Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de ímpica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de ímpica será Tiempo de ímpica será Un pingo galope eterno Prendido en nuestra memoria El tour perdura por siempre Si es parte de nuestra historia Es cálculo de boliche O en la plaza donde están Urreros que siempre tienen Las frijas que no caerán Es corazón agitado Al abrirse las caderas Palpitaciones a mil Corriendo puertas afuera Perder por la cabeza Alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos Sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna Sé que nunca morirá Ese hombre está por siempre El tour siempre vivirá Audiencia de Tiempo de ímpica Está dando la bienvenida Un programa muy pero muy especial Nada más y nada menos Que la historia de vida del mítico Ramón Fernández El más grande de los jinetes En el vasto oriental De la República Oriental del Uruguay A través de todos los tiempos Con toda su historia de vida Un testimonio para coleccionar Verdaderamente Tiempo de ímpica Y un programa de ensueño Todo tiene su tiempo señores Esto es Tiempo de ímpica Tiempo de ímpica Estamos comenzando Un programa muy pero muy especial Contando la historia de vida De una figura de la jineteada nacional Ídolo nuestro desde nuestra niñez Primero que nada Los buenos días Ramón Fernández Gracias por recibirnos acá en tu casa Bueno buenos días Oscar Encantado Y contento yo que estés conmigo Y la amistad que tenemos Yo te conozco de muy niño Y gracias yo siempre Bueno gracias de un hombre Estudiaste Y para mí soy la misma persona Que conocí cuando tenía 6, 7 años Te agradezco mucho Impecable Ramón Muchas gracias Bueno vamos a contar tu historia de vida Ramón nada más nada menos Arrancamos acá en tu casa Pero después vamos a andar en la vuelta también Nacido según me decías alguna vez En Pueblo del Tala Sí, nacido en el Tala Este, bueno Viste, en esos años Nacía, viste En los pueblitos chicos En las estancias Este Y bueno Y ahí este Nací en el Tala Me sacó una señora Que se da Donata Villalba Que fue casi todos los Fernández Lo sacó Hijo de ella Ella Lo que sacaba nosotros A todos los Fernández Que yo soy En la familia de Fernández Soy el menor de todos Contale a la gente Ya que estás Perdón que te interrumpa ¿Por qué decir Me sacó esa señora? Porque mucha de la gente Los gurises más jóvenes No van a entender ¿Qué era Que te sacó la señora esa? Yo qué sé Tanto, tanto, tanto Al extremo No te sabría decir Porque soy muy rural Pero viste Que antiguamente Hace muchos años Había una señora Siempre Que en un pueblo Que tenía que Asistir a la señora A la familia A parteriar Lo ayudaban a nacer Lo bañaban Lo fajaban Porque antes Viste Los niños teníamos un año Y andamos Con un refajo De los De los De los Huesos Hasta los pies Y hasta un año No te dejaban No lo vaya a tocar Al niño Que se va a mear Y ahora es muy distinto Viste Esa era Era la partera Rural que existía Exacto Así que ahí En el pueblo del Tal Ahí fue la doña A sacarte A sacarme Un establecimiento rural Que estaba mi padre Encargado Y ahí Así que nací ahí Yo Presentado en el Tal Pero yo soy Vamos a poner Nacimiento mío Soy como el que Soy nacido en Mercedes Yo soy presentado en Mercedes Pero nací ahí Y ya díganme esas cosas Señora Perfecto ¿Tu padre era Capatá de Estancia Ahí trabajaba Mi padre Este fue Capatá de esa estancia De Pasolugo Se llamaban Viste ahí Que había un pueblito De Tal Enfrente Que no existe más Decision el puente Nuevo De Pasolugo Viste Bueno ahí Hay una escuela Que quedó Un ranchito Y dice Que dice Me dijo Chegoya Que se me luchó Mucho Yo dije Que era histórico Porque es de muchos años Esa escuela Y ahí Mi padre fue Capatá Como 16 años En el establecimiento Con el señor Eduardo Pereira Venía a ser hermano O sea Hermano del padre Álvaro Pérez Con eso Pereira Tuvo muchos años Pero dice Pero dice Que yo no Ya tuve Por X Cosas De la vida Yo vine A trabajar Poco O hasta poco Con mi padre Los otros Todos se crearon Justo al costado De él Y aprendieron Mucho con él Y yo Cuando tuve la suerte De aprender O de andar Intentando aprender Las cosas Ellos se me enfermaron Y yo me tuve Que venir con ellos Toda la vida Estuve siempre con ellos Mientras fueron vivos Con ellos Acá Por ser más chico Pero gracias a Dios Me inculcó Muchas cosas De bien Que me quedaron Para toda la vida En lo poco Que tuve la suerte De andar con él Me inculcó Muchas cosas De bien Ya digo Yo la juventud Él no se la conocí Porque él dice Que era de Rivera No sé Se vino muy joven Y bueno Y se quedó Un soriano Para toda la vida Nunca más Fue este Fue Capatay Estancia Que ahora también Otra Que tiene que ser histórica Estancia Estancia muy grande Que ven Soriano Estancia y Goña Que quedó atrás De Represe Palmar Ahí Ahí fue las primeras acciones De mi padre Que fue Capatay Y domaba Siempre fue un hombre domador Yo conocí Ya mayor Pero siempre andaba domando Y tropeando ¿La familia con un montón de hijos? Siete hermanos Siete hermanos Somos cinco varones Y dos mujeres La antes que yo Fue los dos más chicos Falleció hace cinco años Montevideo Y ayer Tuve la suerte De ir a festejarle A los noventa años A un hermano mayor mío Amado viejo Amado pobre Que ese fue el que me inculcaba Yo porque yo Ayer tuve con un Con cantidad de De gurís Que íbamos junto a la escuela Mira Yo voy a tener más de 70 años Bueno y siempre Todos me echaban la plata Que era bandido Así para el caballo Que era judío Dice que dijiste ¿A qué escuela fuiste? Porque después del Tala Pasaste para otro lado No, no Yo al Tala no fui a la escuela Yo me vine Con cinco años Mi padre Cuando se vino El Paso Lugo Para Chispa Se vino El Capatán Estancia ahí Al lado de la tabla Ahí a la ¿Cómo es que tu jueves Romulo Lópera? No me sale el nombre Estancita ahí cerquita Que era de De Pere De Gramón Ahí Marídez 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 Venían los muchachos De ahí Bueno Mirá los laos Los carosos Que son los carosos El Oscar Y el Rodolfo Y la Rita Son tres hermanos Venían de los carosos Y iban a la escuelita ahí Y después iban Todas esas familias Ahí estaban Los Como es Los Torres Estaban los Los hermanos Que eran cantidad También Porque era una cantidad Estaban los aguales Que estaban frente De la garita ahí Y la Bueno Estaban los aguales Y los otros Eran los Y bueno Y venían unos muchachos Que trabajaban ahí En la En los caros En los caros El Auer Trabajaba una familia Siempre trabajó mucha gente En la estancia Antes había niños Y ahí los juntamos Y venían de Progreso A caballo también De Estancia de Progreso Venían Mirá Unos muchachos Y ahí Bueno Y ahí me traen Los hermanos míos Mirá De Marídez Que eran como dos legos Que eran en la escuela Toditos los días Veníamos a la escuelita Y a mí me traían Con cinco años A la escuela Así que Yo era la primera escuela Que tuve En mi vida Fue en la tabla Fue en la tabla Y de ahí Salté a chispa Ajá Los últimos años Que hice Que hice como cinco años Pero viste No se salía tercero A la escuela Porque era ¿Y por qué fueron Para la escuela de chispa? Porque se fueron A vivir allá Porque mi casa La casa de mi padre Era en chispa Ajá Entonces cuando se fue De Marídez De esas tancitas Que estaba encargado Se fue para la casita De él Viste Y ahí vino En cargado A la Marídez Ajá Y cuando se fue De Marídez Se fue para chispa Y ahí ya Empecé la vida A mí en chispa Seguro Que fue por ahí Por el cincuenta Yo qué sé De cincuenta y ocho Seguro Porque yo después En el sesenta Yo no fui cacica Yo me vine para Mercedes Ajá Yo me vine atrás de ellos Viste Mi padre Mi madre se me enfermó Pobrecita Bueno Hasta que falleció En el Vino a fallecer En el sesenta y nueve Mi madre Que yo estaba Ya había entrado De soldado Estaba soldado Así que a Mercedes Viniste siendo gurí De once, doce años Por ahí Tendría trece años Trece años Tendría yo Que sabe Que me trajo mi padre Y yo había quedado En chispa Ahí con la La familia Que eran antes Los vecinos tuyos Los familiares Que tenían los vecinos Bueno yo me gana Casi un vecino De otro Que era una cantidad de gurís Estaban los Centurión Estaban esas Melo Que hay dos que son Que sacan dos hermanos míos Pero estamos todos Siempre tuvimos La vinculación Entonces yo andaba Ahí entre ellos Entre todos los gurís Hasta que después Mi padre me trajo A Mercedes Y yo la primera cosa Que hice Mercedes Fui Variador Con el Finau Capurro Alberto Capurro Alberto Capurro No el El loco chico Este que falleció También pobrecito El coco no Y con el padre El zafado viejo El zafado viejo Porque mis padres Se conocían de Lugoñ Y mirá Cuando eran joven Capurro sí que graba Con arabo doble Y caballo El zafado viejo Y ahí se conocieron Con mi padre Y cuando viene Mi padre a Mercedes Por X Cosas Se encuentra en Capurro Y yo como me gustaba El caballo Ya me encajó ahí Y estaba Vareando con Capurro Que otro Que para mí Es un amigo Y lo quiero mucho Que era chiquito No sé Tendría 8 o medio años Que Capurro Tenía para llevar leche Y venía Amaranto y Turriaga Amaranto y Turriaga Amaranto y Turriaga Qué valor Yo conozco de esa época Era chiquito Yo era más grandecito Pero este ya andaba Siempre iba a los estucios Porque antes era muy lindo Todos los estucios Todas esas personas viejas Tienen lecheras Todos ordeñaban Y todos los terneros Atados Y Amaranto Lo hacían Un finito de terneros Mirá A este Que señor Yo Que señor Muy bien Pobrecito Es Amaranto Bueno y de ahí después Este Me fui No sé Me fui a trabajar Me fui a Nestaña Porque siempre fue Lo mío fue la campaña Vengo de una De una de esas Venía para mi casa Que tenía mi casa ahí Entro con Máximo Méndez A variar con Máximo Méndez Los creamos juntos Con el Pocho Que al cero antiguo Nos estábamos acordando Que no sé cuánto Se que no lo veo el Pocho Estuve con Máximo Méndez Estuve como dos años Variando caballo Con Máximo Que está ahí En calle Frejero Cuando eso No era habitual Era tosca Colorada Carretera Señor Cuidador Y señor Ah sí Muy delicado Máximo Un hombre muy bien Pobrecito Muy bien Bueno y ahí anduve Siempre en la vuelta Que para allá Que para acá Después que yo Me hicimos más grande Empecé a trabajar En las estancias Cerca Trabajé en Los Charinos Ahí en Santa Amelia Trabajé en Santa María Con don Jorge Méndez De pioncito siempre Pero andaba ahí en la huel Bueno y después En el 67 Yo este Ya andaba acá Yo montaba ahí En el mirador Yo empecé en el 64 Montaba con la familia Pereira Con Arturo Pereira Y al final Arturo Y todos están muertos Los Pereira Que más que las muchachas Mujeres Las dos Susana Y la Gladio Y empecé con ellos A montar baguales Y a trabajar En la esquila Y eso Siempre andaba Tropeando con ellos Bueno y la vida mía Fue ahí Entonces Siempre No sé por qué Será el color mío El hermanito Que gracias a Dios Tuve muy buena Vinculación Con toda la gente Y me llevó Un hombre para ir Para la estancia La Sierra Ordóñez Pedro Espinosa Me llevó Ayudante Domador Yo subía acá En Mirador En Mercedes Y bueno En las dos Y se conversaban Va y Dije No querés conmigo Tengo cantidad Baguales Para agarrar Dice En los vizcaños En la sierra Dice Vamos negro Aprende conmigo Poco Así como no Estuve En el año 67 66 fui yo Ahí Estuve Y en el 67 En junio del 67 Este Salió una tropa Como viste Una No te vi así Porque no tengo Tanta memoria Y no soy Una cerca muy grande Acá en Mercedes Acá en Soliano Entonces Yo me he hecho ganado Para Paisandú Para buen retiro Morató Pasando el sábado Sequeguay Este Y salió esa tropa Y antes no existía Viste Y había mucho Trabajito Que vos te revolvías Todo el año Que tomando un caballo Y que tropeando Y que Había mucho trabajo De charlada Cortada De girasol Entonces vos siempre Te revolvías Ahí con las Con Mopor Y si te gustaba trabajar Había trabajo Y bueno Me voy con él A domar Y me sale esa tropa Y me mandó Andate, andate Y había Tenía caballo En cantidad Agarraba Aguale Antes la gente Agarraba Muchos caballadas El domador Se vivía de eso Había muchos caballos Y ella me dice Sacá, sacá Un lote Eso Porque Ramón No me dice nadie Hasta allá Y hoy me pongo contento Igual Porque me dicen Porque he cobrado Llevas, llevas, negros Llevas Dale, garras En la calle Porque esos moros Son caboteras Pero me echas Con los moros Malos Caballadas mal Y yo como estaba Lleno de juventud Y me gustaba Y saqué Anduvimos Diecisiete días Que está vivo Carlos Izaga Y Rubén Santos Están vivos Después del final Bueno Está Felipe Vargas De Capatá Está muerto Machu Bozón Y Lalo Sosa Están muertos Y un viejito de Greco También Que yo después Cuando tuve Suéltate Capatá Lo vi Y fallé Está fallecido También ahora Y vos decís Cuando vivimos Ya tuvimos once días Yo digo Yo a veces Yo a veces no se puede Conversar mucho La juventud No sé No creo Antes de invierno Era bravo Porque era Garugador Chejunio Pero uno frío Hermano Mojado Garugado Y de noche La nochecita La última hora La tarde Viste el horizonte Que va bien rojo Y decían Los más viejos Dicen Se va a componer Hermano Va a bailar El lava El lava El lava Sí Pero vos sabés Que como eso A las nueve Empezaba a garugar De vuelta Se ponía Hace un barrón negro Así marrón Y empezaba a garugar Una lava cara Nada De malo Pasamos Un hambre Un frío Pasamos todo Porque no se podía Hacer el juego Porque antes Había jugo en la calle No había casa No había No, no Y pasé el juego Con mojada la leña Hermano No, no Había que se pasaba mal A veces comíamos Ay tan vivo y sano Lo digo Con orgullo tan vivo Hacíamos de noche En el bar Pastoreo con casa Hacíamos la sal Para mediodía Para comer A mediodía Si no nos podíamos Pasábamos hambre Sí Sobrando la carne Pero ahorita No se podía Y entonces Se curió para hacer mal Y yo con este Rubén Santo Y hasta ahora Somos amigos Siempre fue muy compañero Estaba en mi casa En la casa de mis padres Lo queríamos Y era un hermano más Que andaba Y empezamos a trabajar Casi andamos igual Siempre igual Tropeamos Estilamos Montamos en las domas Porque también fue De a caballo Siempre juntos Vinimos ahí Bueno llegamos Para las casas Una semana Tuve en mi casa No salía de ningún lado Dormía y comía Y seguro Pasaba de frío Bueno cuando descansé Un día digo Me voy para la casa De Rubén Y digo Mi padre Pobrecito Mi padre es un hombre Muy respetuoso Conversaba natural No era de tema Digo Me voy para los Rubén Digo A todos los mates A conversar Y yo lo entiendo A la señora Que Tenía un hijo Que eran fallecidos Que eran soldados Y ella dice ¿Por qué no entran De milicos? Que mirá Que andan pasando Frío y hambre Y vienen con muros Y traen Porque plata Y yo lo escuchaba Bueno Y le digo a Rubén Yo estoy Si entramos en milicos Dice Vos entras pardo Porque me dice pardo Y gringo Y dos o tres personas Que siempre No me dicen nada Pardo y pardo Vamos a entrar En milicos pardo Te parece Vamos Y enfrenta a mi casa Y yo pues digo Yo me siento tan feliz De ser como soy hermano Porque soy jovencito Y hasta ahora Que soy viejo Había un señor Talagorría Que era sargento En el ejército Pero muy bueno Porque antes Viste Estaba ese respeto El vecino Viste Un vecino familiar Y mi padre Un hombre muy especial Un hombre rural Pero un hombre Le digo yo a mi padre Le digo Usted Yo no sabía Que al soldar Milico Se le hizo soldado Yo era bien Y le digo Ustedes que Ustedes que Tendría que Estar con el entrada De milico Hablar de don Juan Talagorría Don Juan Es un hombre serio Un hombre Y ya mi padre Me agarró No Dice Pero no va a andar Hablando de gusto Que un señor hombre Que un vecino especial Y que un hombre muy respetuoso Y que los hombres Ya me dio una Una pasada Que te dejaban chato Debo andar molestando Y tiene que tener Palabra de gusto El hombre No No Y don Juan Me quería mucho A mí Dice Oh Ramoncito ¿Cómo andas mijo? ¿Cómo estás a campaña? Muy bien Digo Yo le voy a decir La verdad Saigo para afuera Don Juan Que se iba Para el ejército Hola Buen día Don Juan Pero Ramoncito Me dijo ¿Cómo andas? Dice Bien Gracias Dios Se paró En la carreterita Que era en calle Colón Ahí Y paró a conversar ¿Cómo andas mijo? Digo Don Juan Le voy a hacer una pregunta Sí mijo Sí mijo ¿Qué le pasa? Digo Yo Digo ¿Cómo podía ser yo Digo Don Juan Para entrar a mi lico? Pa Metí la pata nomás De mi lico No Ramoncito Somos soldados Nosotros Bueno Perdóname Digo Yo no sabía Bueno Dice ¿Querés entrar? Sí Digo Si pudiera Y yo siempre vestí Viste Yo me imagino Poner pantalón Junto cuando Entré Soldado Yo nunca Veo esos pantalón Nunca Siempre De bombache Gato Guachiboto Dice Vamos conmigo Yo te presento Allí Pero usted No sé Tiene que asinuar De botita y bombache Como sabe Lo único No me fui Dice En sombrero Porque no iba de sombrero Tenía pelo Me llevó Allí Bueno Me presentó Allí Tomaron todos los datos Y me dice Y vos sé que fui un hombre De suerte en la vida Yo para eso Bueno Me presentó allí Y me dijeron Dice Bueno mañana Venga Dice Dice a las 7 Que le vamos a hacer Sacar sangre Y todos los análisis Revisa el doctor Y era Simeone Y el doctor Cuando hizo el ejército ¿Te acordás? Sí, sí Me acuerdo Simeone Seguro Y le digo Bueno Fui al otro día A las 7 Y me hicieron todo Y me salió todo bien Entonces Porque me salió bien Me citan Y yo Iba a un bache Hermano Y a bota Pero fue en la escuela No estoy arrepentido En nada De lo que me ha pasado En la vida Porque todo ha sido Para bien Hasta ahora Tengo amigos Milicos viejos Que somos amigos Este Pero me daba una pasada Yo de gaucho Hermano Ya dentro de vos Pero gaucho Que hay una rabito Igualito Hermano Bueno Entonces Pero yo creía que Bueno Quedaba de De aspirantes Te llaman Para ser soldado Pero igual Estaba 7 o 8 meses Ahí Y te dan Los compañeros Cuando se cobra A fin de mes Cuando cobran Te dan Para llevarle a la familia Tal cosa Y ahí Vos tenés que hacer Así Entonces estaba yo Bueno Todo bien Entonces le digo Yo un día A don Juan Digo Dígame una cosa Don Juan ¿Y cómo esto? Que ya firmé Todo eso No Dice Te quedo aspirante Te tienes que aspirarse A ser soldado Tienes que hacer esto Y anduve como 15 días Y nosotros Los cinco hermanos varones Siempre fuimos Que ayudamos Siempre Hasta que se me fueron De la vida Siempre anduve A costado de ellos Y todos los hermanos Entonces le digo Yo a don Juan Y estaba enfrente Digo Yo estoy Pero no don Juan Yo así no puedo quedarme Yo tengo que trabajar Para ayudar a mi familia Yo no puedo estar Digo ¿Cómo voy a trabajar Por propina? Digo No, no, no Entonces Pobrecito Él me dice Estaba Mayor Rodríguez Marcinero Rodríguez Que eran creo Junto con el Más en el momento Con el final Pobrecito Bueno Me hicieron un papel Entonces Que me Cada 15 días Que sí Que me fuera a trabajar Porque como tenía Esas cosas Mis padres Me aceptaron Pero que siempre Cada 15 días Viene a Mercedes Me presentaron A unidad Para aspirar Que yo quería Entrar ahí Bueno Me fui En el papel Me fui para afuera Yo no quería No quería más No quería Yo nada Quiero Me fui para afuera Fui dos veces O tres nomás Vine y me presenté ahí Pues no, no, no Papá No, no Y vos sabés que Por eso te digo Fui hasta eso Fui de Bueno No fui mayo Y me fui esquilar En octubre En octubre se arrancaba La esquila siempre Pero siempre andaba Todo en medio Octubre y noviembre Hasta parte de noviembre Andaba con Marco Ayala Ese año esquilando No había ido con Pereira Vivo con Marco Y un buen día este Viste que antes No había teléfono Cada 10 Luego había un teléfono En la estancia No existían los teléfonos Eso ¿Qué? Para llamar por teléfono Tenía que acabar Yo que soy una central O a un vecino Que tenía Estamos en Nueva Anbiela En el tal esquilando Y andaba lindísimo Zafra preciosa Bueno De noche Informativo Que las radios Las explica Que ellas también Que salían chiquitas Había unos señores Bustillos viejos Los dos hermanos Bustillos Lorenzo y Ramón Eran adaptadores Y otros embolsadores Y éramos vecinos De calle Coluna Bueno estuvo En un compañerismo Antes era No podés hablar de nadie Antes Más no había Un compañerismo Lo que saliera Vos te gustabas 7, 8 Íramos todo Este Me acosté yo En el cuarto En la 6 Y de la 6 En noviembre Está de día Pero para las 6 Se para El cuarto de las 6 Entonces se nala Seis meses Las 7 Hacen nada Y te acostás Descansar Conversar Y el informativo Dice las 8 Me llama mi padre En noviembre Me llama entonces Yo tenía todos Otros hermanos Tres que eran Enquiladores El Chichi El Mario Y este El Mario Que es mayor Y cabeza Eusebio Y pues estaba El Pilo Que fue Capatá en la Juanita Ayer Añare Como 30 años Tuvo ahí O el que hizo Menos Abre Pero siempre Este Yo me apresté A lo mejor Una soledad Hermano Al Bambiela Del Tal Hay como Cuatro leguas Pero caminos Reales Puro Puro cerro Viste Que va a conocer Entonces Dice Viene Bueno Chirra el negrito Negro Te llama De Mercedes Don Pedro Te llama Yo lo que sabe Y ya pone vos Se habrá cortado Julano Se habrá pinchado Se habrá Pero llamame A mi solo Bueno Y allá viene Pancho Rodríguez Que me conocí Que nací A mi padre Conocí De muchos años Cayó Al galpón Buscándome Con una linterna Ramoncito Te llamo Sentiste Sí Pero y con qué Me vi ahí de noche No oscuría Unos cerros Unos campos Hermanos Que no andan nadie Y con qué No, no Yo no Hasta mañana Y cuando yo pasaba Y cuando yo pasaba El andrecito Te acuerdas El animo Que tenía Flora Tres veces De la semana Pasaba Dunes Miércoles Y viernes Pero esos tres días Que había animo Pues no había Andan nadie Y auto había Dos trens Dos años Y yo era Pa Y qué había ahí Pancho Le digo No me puedo ir Yo creo Hasta mañana De noche Y había Un Simarra Subizarreta Pobre Simarra Que era Un de esos especiales Esos hombres especiales Que estaban para todo Trabajo Y servía para todo Yo lo mando Con Simarra A mi hijo Para los perros locos Los tondos Juan Los tondos Le decían El perro loco Tiene la tancita Que el otro día Venía a buscar bolsas Para nosotros Para los esquiladores Bolsas de lana Dice Juan El perro se va Mañana temprano Buscar el bolso Yo te mando Con Simarra Caballo Y mañana Justito Agarraba Justito Y así Le agarré Una maranitita Con una ropita Llegamos A los gritos Bueno Quédate No Pero ahí no vamos a salir Quédate Andá acostate Y hay una pieza Con una cama Dice Mañana Yo después que ordeñe Y quede comer Los bichos Vamos Yo te llevo Te esperamos Si hermano Le digo Seguro Que iba a ser No tenía otra cosa Y así fue Llegó a mi casa Pues salimos temprano Y cuando estaba así Esclarando Ya estábamos acá En Mercé No sé A qué hora salió Este Llegó a mi casa Y antiguamente Mercedes Hermano Que yo siempre digo Mercedes Yo me crié Me crié Conocu Todo Gracias a Dios Muchas personas Todo no Pero muchísimas Perdón Que antes Las casas Se quedaban sin llave La parte Una parte De atrás La casa Ponerle Si de una puerta Estaba abierta Si sin llave Allí no existía la llave Como no Porque nosotros Éramos cinco o seis hermanos Y entonces Nos le daban una llave Para cada uno Y a veces veníamos Dos o tres juntos Como a veces veníamos Dos y uno Y entonces veníamos Entramos Bueno Entramos acá Llega a mi casa Y cuando estive Mi madre Pobrecita Muy enferma Siempre A Montevideo Abri la puerta Despacito Entendí Tendí la luz La cocinita Me sintió mi padre Estaba viejito Pero se ve Es que Soy yo papá Tranquilo Soy yo Ay Ya se viste Ya me mandó Bueno y si caliente agua Cuando te gustan los primos Aquellos alcohol Que había No Prende el primo Y ponga agua Dice que yo me levanto Me mata No, no, no Se levanta Tempranísimo No, no Hay que ser Nomás Pero yo no sabía Que me pasaba Mi madre estaba ahí Con él Acostada Y la hermana Al final Mi hermana también Era los que estaban con él Contento Se me vino El arma al cuerpo Digo Acá no hay Si cortaba un hermano mío Una cosa Digo Tienes de poco Estaba Y dijo Viste Era un hombre Recio Mi padre Excelente Persona Todo Todo hacía Y bueno Yo no puedo No me decía nada Uno caliente agua Salí para afuera Ratito Había conmigo Ya le di Porque el mate No se daba a él No 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 Tiene más Y no conversamos De este Conversaba Del otro Pero ya dónde estaba Ni quién Y Pancho Salud Le mandó Pancho Bueno En todos los temas Pero porque me había mandado a buscar No me decía nada Y yo no me iba a preguntarle tampoco Si tenía ese respeto Viste Y él me Me dice ¿Sabe por qué lo mandé a buscar? No No sé No sé papá Le digo No me dijo Yo no sé No sé qué ha pasado Y no Dice Juan Talagorría Dice que entra De Melico Hoy Hermano No me animaba a decirle que no Yo No me animé tampoco Yo estoy con la pasada que me dio cuando fui a hablar con él Y le digo Eso Bueno Pegame no porque nunca gracia me tocó Me enseñó pero sin pegame A todos los hermanos Este Pero No No hay que tener El hombre Mire el hombre lo que ha hecho Porque usted Porque en serio Tiene razones Si yo no fui más hermano El hombre Bueno Y estaba Ahí estaba la hermanita mía Era que sea todo en las casas Y para mí Vaya Dice Mira Digo No Vos es correcta que yo no quiero entrar ¿A qué voy a entrar hermano? Me dijo No Me voy para atrás Había hecho una zafra muy linda Viste Estaban trabajando lindazas Y nos queda poco Unos pocos días más Digo ¿Qué voy a entrar en mi lico? Yo Nada Digo Digo ¿Vos a ver qué hacer? Digo Lo que hacemos Digo Cuando es mío Te había un fondito para atrás Y él hacía quinta Era muy Le gustaba trabajar Hacía quinta Y daba vuelta a tierra Y él no quieto No estaba Cuando se ponga a trabajar Digo Vos me echaron una mojita de ropa En una maleta Que yo me iba a pelar Cuando se le cuente No estoy mayo Cuando venga Está bueno Che hermano Bueno Quedamos No Dice Mira cómo es Pedro Porque le decía Pedro Mi padre Mira cómo es Pedro No te olvido Bueno Digo La puta Bueno Está Está Digo Bueno Nada Yo he echado contra las manos Me quería ir para afuera Yo no quería entrar Y yo que salgo hermano Con una maletita Al hombro Con una mojita de ropa Y de bote Ombacha también Como siempre usé Yo no tenía Ya digo Pantalón Este A esperar Me iba a palvar de Abreo Te acuerdas En Navallejo Que ahí era el valle De los paisanos De afuera Ahí era Bueno Para el paraje De toda la gente de afuera Ahí venía Este Yo me iba a palvar de Abreo Le digo Que es lo que me dijo Cualquier cosa Yo me dijo Fuera que Para medio de ose Iba para atrás Cuando se terminara Hacer las cositas De él Tata Digo Salgo yo con una maleta de ropa ¿Quién sale? De las casas Dale a gorrilla hermano Buenos días Hermosito Buenos días Juan ¿Cómo andas? Fui y le di una mano Me saqué el sombrero Dice Te avisó don Pedro Que tenía que entrar soldado Y no me animaba A decirle nada Había una piedrita Cuando decía Una cosa No sé La pisaba Y la revolvía Porque Viste cuando uno Es jovencito No tenés palabras Para decirle Viste te cuesta Y a mí Para decirle que no hermano Bueno Y en uno dice No, no, no No se arrepienta Mi hijo No va a ser una cosa Va a ser una carrera Buena en su vida Dice Sí, pero sí Le ponía peros Por todos lados Y en uno le digo Bueno, bueno Si usted me espera Don Juan Le digo Pero ponía ahí Y me dio Estrita la obra Dice Bueno Dice Sí, sí lo espero Mi hijo No se arrepienta De lo que va a ser Dice Voy a dejar sombrero Y a malete me voy Y así me fui De bote Firmé Yo creí que hubiera sido Lo mismo que esa firmada Cuando entré soldado Ahí Entré soldado Ya era soldado Yo creí que ahí Me podía venir Para mi casa enseguida Que firmaba Y así como entré Aspirante Y le digo Y le digo A un milico Y usted Me puede ir No Dice Ahora no Ahora son milicos Dice Ahora de canario ¿Qué? Que la otra No Dice Y le pregunté Cuando ese Yo no salí Que era Un cabo Semana Un cabo Segunda Entonces me dijo No señor Hermano Dice No Ahora te quedas Usted sale Cuando salgan Todos los soldados De las 11 De franco Sale usted también Dice Tienen que picar leña Tienen que ayudar El cocinero Cantidad de cosas Había para hacer Estaba la cuestión Que tuve Como 15 días Me tuvieron acá En el ejército Entramos 6 compañeros Que creo que hay 2 fallecidos Que somos amigos Como ese Que entramos juntos Tengo muchísimos Más de que estábamos Ahí dentro Así que ese fue Ese fue tu ingreso Es mi ingreso Ahora vamos a ir a recorrer Y a mirar un poco El panorama De donde De donde entraste Hoy muy transformado Y transformado En la terminal Mercedes Y vamos a ir también Hasta tu casa Donde te criaste Y demás En este bloque O sea que En este primer bloque Contamos Tu infancia Tu nacimiento Allá en el Tala Tu crianza Primero en el Tala Después en el Chispa Las escuelas que fuiste Así que te tocó ir A la escuela de la Tablet Te tocó ir a la escuela De Sacachispa A la 18 Una linda niñez Con muchos hermanos Y con muchos amigos Me imagino Y con muchos amigos Hasta el día de hoy Y con el caballo presente Siempre a caballo Fui a la escuela a caballo Hacía Ayer estamos En ese comentario Yo tenía una petejita Chueca Rosemora Que era esa Que me llevó a la escuela Y siempre tuve un caballo Para ser mandado Para mi madre O para los vecinos Yo pasaba por una callecita angosta Y andé Del ruedo de Marcos Brito Ahí Al fondo Está mi casa Y te quedé un calito Andá en Navagual Ahí era la casa De mi padre Entonces yo pasaba Y había dos Tres vecinas Que me criaban con ellos Que me atajaban Ramoncito Tráeme la carne Ramoncito Tráeme el pan Y yo le hacía El mandado de a caballo Todo lo que más De ayer se acordaba Que eran locos bandidos Siempre disparando Yo usaba una maletita Y yo los maletazos Me la petiz Y es así Como todas las personas mayores Antes Ay me tengo ni bandido Y que no hay nada Gracias a Dios No me pasó nunca Y tengo Por eso te digo Y bueno Y soy criado ahí Y somos compañeros Hasta el día de hoy Cuando nos encontramos Siempre Muy lindo recuerdo De tu infancia Ah sí Yo no me puedo Ya te digo Soy un agradecido de la vida De lo que me pudo dar la vida Porque me está dando Hasta el día de hoy Impecado Este porque No, no, no Tengo, viste Que ustedes Habría tenido errores Como todos Soy un ser humano No voy a decir Que soy Santos Son los que están en la pared Nosotros somos seres humanos Y tenemos Cometemos errores Un error sin querer Porque el error Es el que vos cometés Sin quererlo Pero creo que Fui un niño Que me siento Con conocimiento Hasta hoy No sé si Por el color O por el respeto Que me comunicó La maestra Que me enseñaron Y mi padre Que hasta ahora Que soy un hombre mayor Yo piso Andé pisé Siendo joven O como andé pisé Como montador de baguales Porque A mí la palabra jinete Vos sabés Que no me gusta decirla Nunca Soy muy Que se me escape A veces Cuando se van de jinete Si no Yo siempre Montador de baguales Le pongo Porque Cuando yo empecé Había otra cosa Muy distinta Un respeto La gente tenía Yo qué sé Un cierto Respeto Moral Para decir Para decir Para decir un hombre jinete Mira que tenías Que andar mucho Porque yo digo Hasta allá Y hoy sí existe Esa palabra Y no la va a cambiar nadie Montadores Siempre montamos 60 70 Antes Ahora En la actualidad Cuando yo empecé Las domas grandes Esas que son Las domas de Cardona Que era la escuela La hermana Y la doma Del fogón de Caññeto No existía Ni los leones Palmitas Cuando existían Esa era La escuela De las hermanas Que el primer domingo Enseguía turismo Y después Era el primero mayor En Caññeto Que le hacían Los hermanos del palacio Un viejito Saldudo Señor Saldudo Una doma muy grande Era eso Y entonces Siempre los hombres mayores Que yo era Me iba andaba ahí Como escondiendo Meio Me tenía que llevar otro Porque hasta eso Tenía que llevarte Otra persona mayor Para que Para que vos me dieras monta Vos porque yo Fuera pedita No me daba nada Vos no sabía Quien era yo Entonces hace ese respeto Entonces yo te decía No dice Montadores Montamos cantidad Entonces dice así Que jinete Julano 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 Cinco te nombraban Y me han montado 20 Y siempre fue así Porque hasta Yo que se no sé Que llegabas a qué Que recién quedabas Con esa Con ese calificativo Con ese calificativo Ese calificativo Entonces yo por eso digo Entonces siempre Digo este Yo desde Ya tengo la niñez Que tuve Hasta que Anduve en la fiesta O en las domas O en los festivales Yo Yo no puedo Yo que sé Fui Fui una persona Que fui Yo que sé Como no No tengo palabras A mí me aceptó Todo el mundo Cuando Pisé hasta al lado Me aceptaban Capaz No tanto Como montador De baguales Sino como persona Entonces yo el respeto Que tengo es ese Yo quiero guardar Mi moral El respeto Perfecto Perfecto Nada más Hay gente Bueno está Soy un agradecido Soy un agradecido En serio Que la gente Tenga ese concepto mío Dice Que hombre es jinete En el Ramón O Ramón Fernández Entonces yo Ahí tengo un agradecimiento Para mí adentro Pero para La persona que me aprecia Que yo Tengo un respeto Como ser humano Nomás Perfecto Perfecto Yo te invito a hacer La primer pausa De este programa Contando tu historia de vida Y ya vamos a salir A recorrer un poco Nos vamos a ir A ver El lugar donde trabajaste A ver tu casa Y después nos vamos a ir En el último bloque Rumbo allá A los morteros Nada más Con Ramón Fernández Programa especialísimo De Tiempo de Hípica La historia de vida De esta verdadera leyenda De la jinetiada nacional Tiempo de Hípica será Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo tiene Su origen Álvarez Seguros El técnico agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano Y toda su gente Los espera En sus oficinas De la calle Colón Entre Casa Grande Y Don Bosco Frente a Plaza Artigas Y a Pasitos De la Terminal Mercedaria Un punto Estratégico De la ciudad Teléfono 4533 0613 Álvarez Seguros Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Todo Tiene Su origen Estación Estación ANCAP Los espera En sus dos locales ANCAP Centro En plena semipeatonal Colón Esquina Rodó Y ANCAP Radial En el ingreso A la ciudad De Mercedes Con todas Con todas las comodidades Estacionamiento Para camiones Y ómnibus Mini Mercado Cajero Vanred Multiplicidad De surtidores Para su comodidad Transporte De combustible A chacras Y el servicio De supergas Al teléfono 45320314 Estación ANCAP Centro Y Radial Ruta 2 Dos puntos Emblemáticos De la ciudad Bar Chiquín La leyenda De los bares Mercedarios Abierto Todo el día Casín Pool Cartas Y el copetín Bien servido Sarandí Fregeiro Telefono 30 969 Oscar Y Fischer Los esperan En el legendario Bar Chiquín Has venido Hasta mi Brillantina Sinónimo De calidad En ropa De bebés Niños Y adolescentes En Colón A pasitos De Sánchez Hay un sello Brillante Para sus chicos Y para sus regalos Con la fina Atención De siempre Los espera Brillantina Carnicería Carnicería La Invernada El emblemático sello De Daniel Coquito Rodríguez Ahora En el super moderno Y funcional local De Manuel Herrero Y Espinosa Esquina Ricardo De Tomasi Todos los cortes cárnicos De primera calidad Y como siempre Las renombradas facturas De La Invernada En su nuevo local Coquito Rodríguez Y toda su gente Con rapidez Y eficiencia Los espera Agro Veterinaria Guadalupe Ahora tiene su rinconcito especial Para usequios También especiales Finos y distinguidos Les sugerimos Para su próximo compromiso Materas Yerberas Mates Termos Y bombillas Bolsos Y mochilas En cuero Inigualable calidad Billeteras Para damas Y caballeros Cintos Posavasos Llaveros Esculturas En madera Y hasta hermosos cuadros Con originales motivos Bombachas Para caballeros Damas Y niños Gorras Boinas Y sombreros Agro Veterinaria Guadalupe Está en Frejairo 891 A dos cuadras De la terminal Teléfono 298 54 Ah Recuerdo Abierto Sábado De tarde Mercedes Tiene ahora Un lugar Simplemente Diferente El Algarrobal Va por Camino Pense Y al cruzar El Camino Gandolfo Se vuelca a la derecha A los poquitos metros Nomás A mano izquierda Ahí está El Algarrobal Que los espera Sábados Domingos Y feriados Grupos de amigos Grupos empresariales Público en general La más completa Parrilla Todas las pastas Y ese Delicado Encanto De la comida Casera Todo complementado Con un lugar De ensueño Cabalgatas Y paseos En Zulqui Un lugar Simplemente Diferente El Algarrobal A poquitos metros De Mercedes Los espera El Algarrobal El Algarrobal El Algarrobal El Algarrobal El Algarrobal El Algarrobal Más En Zulqui ¡Gracias! Frente a la terminal Gomería Naviliat Venta de cubiertas y baterías Reparación de todo tipo de neumáticos Servicios en campaña Gomería Naviliat Sánchez y Tomás Gómez Teléfono 22038 Revista Invasor La revista con el nombre del mejor caballo de carrera Sudamericano de todos los tiempos Cada miércoles, misión obligada A levantar la revista para estudiar los pronósticos Del fin de semana Distribuye para Mercedes y todo Soriano El Canilla Subiaurre por pedidos Al celular 096 017 238 Revista Invasor Habla con el Canilla Subiaurre Que te deja la revista en tu domicilio Somos tu elección Por eso sí sabemos que es mejor Para estar a tono como nuevo para vos Peluquería Inter Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Los esperamos 18 de julio 521 Un artesano en cabello Atrae por su precio Y conquista por su calidad Los esperamos De lunes a sábados Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Los esperamos Como vos Carna y Sería Pichula Manuel Antonio de Castro y Cariaga Entre 21 de septiembre y Rivera Toda la inmensa calidad de sus productos Que ya son un clásico de la ciudad Y a eso le sumamos La excelente atención de Marcelo Victoria Y todo su personal Carni Sería Pichula Continuadores de un legado Tiempo de Ípica Tiempo de Ípica Seguimos con el segundo bloque Con la historia de Ramón Fernández Y acá venimos Ramón Aproximándonos A lo que hoy es la terminal Mercedes Y que en algún momento fue El viejo cuartel General Luna Que decías en el bloque anterior Que, bueno Hablaste con Talagorría Ingresaste ¿Qué recuerdos tenés De acá, de este edificio? Bueno, acá Tengo muchos recuerdos Recaté muchos amigos Aprendí muchas cosas Que para mí Hasta el día de hoy las tengo Que fueron una cosa Un ejemplo de vida De respeto A reconocer Las personas Es una cosa Que es una vida Antiguamente No sé ahora No te puedo decir Yo, Carlos Hace 50 años Que fui Más de 56 años Tenía 20 Cuando entré Y así Este 57 años Había mucho respeto Los soldados Había un respeto Además de tener una escuadra Se respetaban como personas Aprendía mucho Mucho Y aprendía De los compañeros Quien Quien No Podía Tener más confianza Que otros Porque como todo Había No, no Como ahora Dicen que no sé Cuántos soldados hay Cuando eso habíamos Éramos No sé si 90 soldados Que habíamos Que La Como sería Ahí venían por compañía La compañía de recluta Como le llamaban antes Era el fusilero Que ahí venía Vos a hacerte Hacerte soldado Venía del siglo De Colonia Yo fui tres meses A Colonia Y mandaron de aquí Y allá venía Con el papel El título De soldado Y aquí venía Y la compañía Que venía Era fusilero Que te enseña Te siguen enseñando Otro año más Te manejo de armas Desarmar las armas Bueno Reconocer Las clases Todo Bueno Aprender A hacer las guardias De prevención Que se hacían Acá se hacían Había tres puestos Guardias Estaba la guardia Acá La entrada Estaba acá El fondo Donde estaba El portón grande Y el parque vehículo Pero era Muchos años Tuviste acá Ramón Tuve dos años Dos años Y después vine a salir Por este Mirabo Vine a salir Por un Reconocimiento Señor Más y Momente Que Más y Momente Lo conocía Al gringo A Yane Corría en raíz No sé qué Era muy jovencito Yane Muy más joven Entonces Venían Ahí venían Las ondas De aquellos coches De ondas Llenos De americanos A los morteros Hacer fiestas Hacer pialadas Gineteadas Se hacía de todo Bueno Era una bruta fiesta Se hacía Entonces Ahí conseguían Gente Para tirar lazos Para ginetear Para todo Ahí en la estancia Siempre hubo hombres Muy camperos Y les gustaba mucho El lazo Y se hacía todo Con lazo Era bien tradicional Había hombres Antes muy camperos Y entonces Viene Yane Buscando Ginete A Mercedes Que conseguía No sabía Máximo Que seguro Muy vinculado Máximo Se conocía Unos jinetes Para Para ir para el mortero Entonces Le dice Máximo A Yane Dice Yo tengo Ahí en el ejército Tengo milico Ginete Entonces estaba Canario Vique Muy buena persona Muy bandido Canario Y lo conocía Porque el correo De Reyes Canario Vique También Era milico Pero le gustaba No Dice milico El canario Vique Muy relajado Dice No 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 Que canario Vique Dice Máximo Un negrito Jovencito Que hay ahí Máximo Hay jinetazos El negro Ajá Mira el milico Sí Dice Y como lo conseguiríamos Entonces Dice Déjame decir Que yo soy muy amigo Dice De 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 Mayor Rodríguez De jefe El ejército Ahí Dice Yo soy muy amigo De él Dice Yo lo conozco Me llaman Mayor Viste Era militar Bárbaro Dice Este Me llamó Me hizo Mi solicitar Ajá A la compañía Fusiles Dice Cabo Di perna Pobrecito Que no sé Estar a vivo No muevo Bueno Yo no puedo decir Por eso te digo Yo no conocí Las personas Malas Personas O no sé Si Porque era Paisano De afuera Yo qué sé No sé No sé Por qué Te digo Eso Este Me dice Canario Dice Che Canario Canario Tenés que llegar Al despacho Del jefe Del segundo jefe Y era militar Bárbaro Te agarraban La plaza de armas Sin hacerle la veña Te quedaba preso Digo Quise más Yo medio bruto No sabía Por qué me llamó No, no Andá, andá Pica, pica Y ya está Pero decime Porque no me dijo No, no Y no sabía tampoco Tenía la orden Voy yo Llego Militar Con permiso Mi mayor Soldado jubilano Y tal Y tal Compañía Pasa el soldado Ciento Toma asiento Y él hacía poquito Porque ahí en el ejército No sé dónde quedó eso Había una plaza Hicieron una cancha de básquet Muy buena Casi que fue la segunda Cancha de básquet Yo te estoy hablando Cincuenta y pico de años Mirá que era un día La hicieron ahí Quedó preciosa Había cancha de pelota de mano Era una cancha manchada Preciosa Llegó en el otro Entonces me llama Y me dice Y él eso Un mes antes Había hecho formar Las compañías de los fusileros Que el aerorecruta De melico Se está haciendo melico Después pasaba La comando La pesada Según La comando Era de los melico De la banda Viste Los soldados de la banda Pero había melico Soldado Este Todo me siento Y así Había hecho formar Los fusileros Todos Lo hicimos un día Todos los fusileros Todos los fusileros Todos los fusileros A la plaza de armas Número 2 Todo Dice Que viene el mayor Rodríguez No sé Que Y ya los había Empretado ¿Qué será? ¿Qué irá a hacer? Todo Formadito Y ahí preguntaba Por la altura Viste Julano Él no sabía Quién era Viste Te nombraba El oficial Que estaba ahí Con él El sargento Que estaba Ese era el tercero El cuarto El quinto El sexto Como 40 soldados Una facción De los fusileros Julano Un paso al frente Y salía Y en eso Paso al frente Salí yo De los más altos Entonces empezaba ¿Qué deporte le gustaba? Si quería practicar Básquetbol Cuando me preguntó A mí Le digo No Yo no sé Ningún deporte Acá dentro del ejército No No me gusta No me gustaba Seguramente La peor de mano Sí Pero jugamos Por Bermud Por Maza Entre los compañeros No, no, no Bueno Acá Como no me gustó Ya para atrás Para la fila Pasó Entonces cuando me llama Me cita Más y a un mes Me llamó Pero él ni sabría Que yo hubiera De los que no había querido Sí, canté Y ella me dice ¿Sabes por qué Lo llamo soldado? No, yo no sé No sé qué Dice ¿Usted lo conoce Al señor Maseo Méndez? Sí Le digo Él me conoce A mí Si es mayor Sí, sí Está bien Dice Pero usted lo conocí Sí Le digo Yo estuve con él Empleado de él Le digo Con la familia Conozco mucho Le digo A los hijos Muy buena persona Bueno Dice Él lo citó Dice Que quiere que usted Concurra mañana Como se pone Un miércoles El jueves Dice El establecimiento De los morteros Que hay una fiesta Dice Porque me dijo ¿Qué deporte le gusta A la familia particular? Entonces le dije A mí me gusta La fiesta de caballo Le digo Acá somos infantes Porque somos infantes Ah bueno Está Bueno para eso Losita Dice Que quiere Que concurra Ah está Usted vaya Y hable con él Ahora cuando salga Dice Vaya y hable A la casita de él Dice Usted lo conoce Vaya y hable con él Y se pone de acuerdo Con Máximo Y así fue Me puse de acuerdo Con Máximo Vino Yane A los Máximos Que siempre andaban Muy de los reyes Y a los Tete Me llevó él Máximo Me llevó para los morteros Que fue cuando yo empecé Que lo conocía a Yane Porque yo no conocía a nadie Bueno ahora cuando lleguemos A los morteros Me completás la historia Claro Vamos Ya que estamos en el barrio Vamos a ver Tu casa donde te criaste Y enseguida vamos Para los morteros Y completás esa historia Bueno acá venimos Colón Cuesta abajo Pasamos La cancha de Babi De lo que era El viejo estadio Anito Moranti De Babi Fútbol De Juventud Soriano Acá pasamos Venimos por Por Colón Y acá En esta cuadra Ramón Era la cuadra Donde viniste a vivir Sí Ahí En la casita verde En la talagorrilla Acá En la talagorrilla Y acá vivimos nosotros En esa casita En el 927 acá Sí Ahí sí Ahí ¿Esta fue la casa Donde estés? En el que yo vivía Sí Perfecto Con acá viniste Con los viejos Con mi padre Y acá En la talagorrilla Perfecto ¿Y qué recuerdo tenés el barrio? Una época Que me imagino Juneta Y Calle Granza Todo era Calle Granza Todo Bueno aquí En la familia González Aquí toda esta esquina Después de ahí Mi padre compró esta esquina Acá fue el último En la vida mía De acá Cuando salí Ya salió un ¿Esta esquina? Acá en la esquina Esa casita rosada Ahí Ahí era la casa Ya me terminé de criar Dijo Cuando yo vine Yo te decía Que venía Ahí fue la casita Ahí me crié con mis padres Hasta que se me terminaron Así que toda una Toda una vida vivida Acá en la En la cuenta del barrio Sí Siempre acá Siempre en calle Colón Ahí Vinimos Y bueno Y después Ya después me hice Me casé Ya en el año ¿De la esquina de Entre Flores y 33? Sí, sí Justamente Justamente ahí En Colón Entre Flores Entre Flores y 33 En calle Colón Perfecto Así que muchos recuerdos Ya Viniste siendo Adolescente Jovencito Sí, sí Jovencito Seguro tenía 16 años 17 cuando vine ahí Bueno Y a los 20 años Cuando yo entré Que estuve Entré de Soldado Perfecto Bueno Vamos a rumbear Todo esto Acá era un campo abierto Mientras tanto Estaba viviendo Yo venía a caballo Cuando yo te decía Que venía En el año 60 Y 61 Cuando estuve En Santa América Venía a caballo Cerquita de Mercedes Venía acá Y tenía un Pequetito Un sitio Que me daban Para dejar caballo Siempre Los vecinos Eran vecinos Pero yo te digo Eran Era un barrio De mucha gente Así que en aquello Tiempo Para moverse Había que moverse A caballo Ah, sí Sí, sí Sí, sí Eran los mejores Caballo Si no Agarraba ruta Estaban los ónimos Estaban Yo qué sé Lo Como es Los de Bueno La ETA No Estaban Primero Estaban los Guigos Los ónimos Guigos Después Bueno Vieron la ETA Que salía De Agarraba ruta Todas las leñas Como Santa Cardona Estaban eso Y si no el tren Viste Era el otro Lo más práctico Poderse a caballo Ah, sí, sí Lo más práctico No, no Para nosotros Los reventores Hijo No había Y para una moto Era muy poco Que tenía Entonces Se movía de caballo De todos lados Donde quiera De acá Venías a Mercedes Una vez Cada tanto ¿No? Cada 15, 20 días Cada 15 días 20 días Seguro Venía Venía En los fin de semana Y estaba En mi casa Con mi padre Ahí Venía Como si Para ir A una fiesta Una doma Venía ahí Y ahí me embarcaba Si no era en el tren Si era para la línea En el tren Con el recado Y ahí lo bajamos Yo siempre digo Cuando íbamos A Rizo Y Gaña Que lo bajamos En la ruta Hermano Hacer esos dos kilómetros De con el recado Entre una bolsa ¿Al hombro? Al hombro Sí Al hombro Sí Ah sí Sí Cuatro o cinco hombres Que íbamos de acá Toda una época Bueno Y si venías el fin de semana Me imagino El sábado en la noche También Seguro O algún bailón O alguna recorrida Sí, sí Bueno Y ahí lo juntamos Viste siempre En mi casa En el barrio Artega Está ahí Todo ese barrio ahí Hasta piedra para arriba Todo Hasta Allá ¿Cómo te dice? No sé cuál es la calle Que pasa por lo de Fontana Ahí Ahí éramos todos conocidos Los juntamos Que está abajo Los sábados De los carnavales Como sea Los reunimos en una casa En otra Y ahí los juntamos Cinco o seis muchachones Hombrecitos Y tocamos para el centro Para los tablaos Para el túnel Pero siempre De a pie Toda la madrugada Y para los bailes Cuando estaban Los bailes buenazos Que para nosotros Eramos buenazos Los bailes El peñarol El peñarol Unos bailazos Toda una época Salimos una ¿Te gustaba el bailanteo? Ah, me gustaba el cantillón Así Yo siempre digo Viste que Soy Por eso te digo Soy una gracia de la vida Yo Mira que el otro Se murió Falleció La palabra Falleció hermano Hace poquitos días Que para mi Fue un hombre Tan respetuoso Tan bien Mal hombre Mal hombre Pesoli Mal hombre Pesoli Mano Vos sé que no sé Si por qué era Porque a mi siempre Me gustaron andar Ah, yo también En mi casa de noche Me pelaba Para esos bares Que había Los chiquín Yo que sé El brito Que bueno El brito Era un bar de familia Pero te quiero decir Siempre fui Y conocí Hasta los bandidos Los jugadores Que había antes Había gente Que vivía del juego Pero excelentes personas Excelentes personas Yo conocí todo Para el cerro Hermano Que decía El cerro El cerro Hubo una época Que era así Para el cerro Había una época Que cuesta abajo Que ahora está todo Prorecioso Y yo me la entera Toca Toca esa colorada Que empieza una piedrita Y va para allá Debajo Y yo anduve En todos lados Había saloncitos de baile Que se hacían muchos bailes Ahí estamos nosotros Los paisanos 3 o 4 paisanos juntos Siempre Pero nunca jamás Nunca yo siempre digo De que dara Porque siempre hubieron Nos vimos Yo gracias a eso No Por eso te digo Yo anduve Yo conocí Todo el jugador Conocí el tomador Igual que el bandido Yo digo Yo la persona No la puedo acusar Hasta que no me haga nada A mí Entonces yo no lo reconozco Perfecto Porque Que hay Y que sea así Sí Porque si vos me hiciste Te tengo que Creer a vos Lo que me estás diciendo Con respeto Perfecto Pero yo para mí No me ha pasado Y antes era así Viste Pues salía Y nosotros a veces Mucho código Seguro Ahí está esa palabra Y como nosotros Entre 4 o 5 paisanos Que salíamos Había uno que le gustaba Tomar más que los otros A uno le gustaba bailar Y tomaba una cerveza Porque compramos Yo como sepa 5 Hombre igual Un vasito cada uno Y estábamos en el baile Y estábamos Porque me que era Era también difícil Este Y a veces uno se pasaba Y se acostaba Se sentaba Se peleaba para afuera Y se dormía sentado Y el paquete Cigarrillo Tabaco Estaba en costa de él Y nadie se lo llevaba Era un respeto Yo que sé Como dice a veces Yo lo escucho a Navarro Muchas veces Este Que el bandido Tenía código antes El rotero Tenía código Era un defecto Según el ser humano Pero no te robaba Vos que somos pobres El robaba a una persona Yo que sé Que tuviera mejores condiciones Y ahora al revés Te roba Ramón Y me imagino Que para estos lados Para acá abajo también También Alguna visita A los bares Con luces de colores Había muchísimo Había mucho más Había más Eso que bares Bueno De respeto Había Yo que sé Si salía una noche Yo no te daba la noche Para recorrerlos Para recorrerlos a todos Ah sí Eso sí Me insistía Que yo que sé A veces Yo no me siento Con deshonra Eso porque digo Antiguamente fue así Seguro Las personas estaban ahí Y tengo el mismo respeto Soy yo Soy nacido Nacido de una mujer Y a la mujer Les he respetado Perfecto Este Pero había cantidad Por eso te digo Salíamos Porque no empezamos A más que no empezamos El fin de semana A veces veníamos de esquilar O de una tropa O de un trabajo de afuera Cuatro o cinco compañeros Cobramos Como en el escritorio Cobramos allá en el campo Los pagamos Y ya la noche Che esta noche Vamos a tener que ir para el lado La fiesta la hacían ustedes La hacíamos nosotros Seguro Y salíamos Y los divertíamos Y bailamos Y tal Y bueno Y ya La vida se hizo así Fue así Pues acá va una vuelta Por un lugar Que vos me dijiste Que fue de los primeros lugares De los primeros lugares Donde vos llegaste Sí Que yo llegué Nada más y nada menos Que el viejo Guieri Benavides De Mercedes Sí ¿Qué recuerdos tenés De este lugar? Bueno De este lugar hermano Tengo recuerdos muy lindos Muy gratos hermano Siento muy Muy jovencito Muy niño Acá este Era tan Ahí tenés otra cosa Que acá Era lindo Era una cosa imponente El compañerismo La gente que había Acá El hipódromo Acá Acá esto Todo Eran vacas Atadas Con los tornaditos Atados Todos Todos Allá abajo El estudio de Capurro Allá el primer Que le estuvo Ahí cuando estuve yo Que cuidaba Este Don Alberto Capurro En aquel primer estuvo Después En el 82 Y dos Estuve acá En ese estuvo Ahí Que está Maranto Ahora Estuve con el Vinado Gordo Prieto Domándole Dos meses Iguales Para Vizcaíno Acá Para Don Julio Con Roger Querido amigo Ajá Bueno Y ahí Con Capurro Con Alberto Capurro No estaba Venía a Maranto Que después Fuimos vecinos En el fondo De la casa mía De Estaban mis hijas Ahí este Vivía en Maranto Que yo Estaba en la casa De Coco En Turreaga Estaba en el fondo De la casa mía Ajá Y a Maranto Venía el Hipódromo Más chiquito Tendrías que tendrías Maranto Ocho años Siete Ocho años Tendrías Y Capurro Llevaba para ahí 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 anda Está Y al entrar En Lagumeria López Estaba Había un viejito Había una familia Alberro Y Capurro Les daba leche A esa familia Ordeñaba unas vacas Buenísimas En leche Del viejo Zafado Capurro Y lo mandaba A cara sucia Y lo mandaba a llevar la leche Para un lote de familia Porque era muy buena persona Capurro viejo Era maldido Chequelo Pero De estos viejos Que no Parece que los años No le pasaban para él Ajá Ah, sí Y al Maranto Te digo Lo conocí Ahí Lo empecé Lo vi Lo conocí Con el Después Cuando estuve acá Que estoy variando Bueno Yo que sé Al Hugo Prieto Estaba Estaba Barruta Que Como era El pelo Barruta Que Ayoki También Seguro El Hugo El pelo Estaba Uno El pez Que fue Fue para Colonia Ese muchacho El petizo No me acuerdo Cuanto Que le variaba Máximo Méndez Ese petizo En un chiquito No me acuerdo Que se fue Se fue a Colonia No vi más Nunca Yo no lo vi más Bueno Y después Apareció Lo que sé Este Pechirica El negro Panza Hermano Pechirica El flaco Real José Luis José Luis Real Ajá Cogoyo 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 Estaba casi negro Estaba Casi negro Arriola Estaba Viejo Chile Castromán Estaría El Baltacuevo Estaba El Baltacuevo Estaba El Ronco Chávez El Ronco Chávez Cuidaba acá también Pero era precioso Estaba Casi negro Pobre casi negro Estaba un hombre muy campero Ah Sí Choco y Barbaro también Pobre dejo Había muchos hombres Viste Y hay repollos Históricos Repollos Franco Históricos Franco Tan loco No, no Era precioso Aquí esto Cuando yo fui joven Acá Distinto todo Todo distinto Un lugar entonces Que también Te supo Dar Tampoco Ah Sí Sí Seguro Y tuve Cuando Paburo Tenía Tenía Dos Tenía la divisa Una lluvia oscura Muy ligera Que antes Te voy a mostrar Porque antes La pista Era de tierra Y cuando yo vio No se podía variar Había que hablar Por afuera En ese campo Que está todo viviendo Que se varía por afuera No dejaban entrar La pista Y yo la divisa Tenía uno El Pakistán De Besócio Y la guitarra Una lluvia Pakistán De Besócio Y tenía la divisa Y yo tenía Cinco caballos En Kapur Y yo era variador Le variaba Y Y un día Yo veo Me ha llovido Pero Y con una bolsita Me manda variar Dice Andate Negro Dice No le eche la pista No se puede Porque te gritaba Después Yo te iba a mirar Se ponía Hay un Hay un portoncito Que está por ahí Atrás de la ratera Por ahí Que antes había un portoncito Que salía del campo Para ahí Pero era todo tosca Pero esa boquilla Esa que estaba En esa chempe Estuvo ese caño ahí Dice Y me dice Sacara para afuera Yo te iba a esperar Ahí Dice Llevarla espacito Y cuando llegaba El galpón De así El galpón Que había De Paco Gil Allá arriba Dice Ponerla a galopear Un poquito más Allí Bueno hermano Un grano Más ligero Yo digo Yo siempre Por eso digo Que a Maranto Si vi se montaban Con las dos No era el hombre Quinete Ah si hermano Maranto Si pesa 10 kilos Hasta ahora El peso justito Por ahí está El portón Por ahí Donde está El coce Ahí Ahí Por ahí Había un portoncito Chiquito Así Con una rienda Arriba Que bajaba Para la calle Pero el portoncito Era medio así Para pasar caballos Y estaba medio Abría Abría para aquel lado Todavía Ahí Ajá Vos sabés Que se me dispara La yegua Hermano Ajá Me dice Cuando venga Ahí se burla Yo pues Estaba ¿Qué le voy a poder Yo con la bolsita Hermano La yegua Era un jabón Y vení Y vení Cuando ya Venían por Haciendas Estaba viviendo Por ahí El portón Estaba ahí A medio Abril Estaba así El portón Yo no sé Cómo pasó La yegua Pero ya venía Tocando Y ya No podía más Con ella Y cuando Le sacó El cuerpo A ese mismo Que no era Así Como estaba Ahora Era tosca Cuando le sacó El cuerpo A la embocadura El agua De burba Y me dejó Le digo A mí me tiró La mierda Quedé entre las zanjas Yo era llorando Sola con la bolsa Y el freno ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Y qué más pasaste? Me paró Le digo Y me moría Pobre Capurro Magníficos recuerdos De Rabón En el día Era 10 Así que te quería Enseñar a correr A Capurro Sí, sí Y cuando había Viste que antes Para los novichos Había carrera Debutante Y perdedor Eso Ajá Y Y me hacía Con el mandito En los tribitos Eso Ajá Y el tallo El tordillo El pakistán De los dos Al llegar Seguro Lo llevaba Yo seguro No sé No sabía Según me afirmaba Mucho Cuando llegamos Que ese Esa palizadora De palito cuadrado De madera Ajá Cuando juega Pasé Que pasé El disco Ahí En la curva Se me cortó Una estribera Hermano No me mató De caso Me pegó Un golpe Hermano Se acabó No, no, no No digo No, yo correr No No, no Con esto No Para variar En pelos Sí, sí Estuve Digo Después No, no Variar Nunca Nunca Quise aprender A correr Nunca No, no Le agarré Miedo Más miedo Todavía un golpe Bárbaro Así que No me Quebró Y después Fui con Máximo Mendes También Que una Venida Ahí Me Me Vio Máximo Si no me Animado A Ayudarlo A Variar Y eso Y a Levantar Cama Con el Pocho Con el Sí Cómo No, estuve Como dos años Con Máximo Excelente persona De la familia Que al Pocho Mira, yo no sé Pero a ser Sí, como un poco Era como 15 años Que tuve la suerte De encontrarlo En Montevideo En Montevideo El Pocho El Colorado Y los relinchamos Hermano Y yo Gracias a Dios Somos amigos Amigos Pobrecitos Perfecto Acá vamos a rumbear Para los morteros Aquí venimos Rumbeando para los morteros Ramón Me decía Que cuando venías A los morteros O venías acá Por esta entrada De la ruta 21 O tenías Algún camino tuyo propio ¿Por dónde venías generalmente? Bueno Salí ahí Por Enfrente al preventorio Por la calle De que va El paso de las agastas Ahí Y ahí había un puesto De los morteros Pasando el paso de las agastas Y recién Para adelante Seguimos entre un campo Había un puesto Ahí Había un tambo Y después era un puesto Los morteros Y ahí veníamos Todos Venía Si había un camino Todos esos campos Todos esos campos De las agastas Para acá Los morteros Veníamos por el campo Y salíamos acá A este camino Del aeroclub Ahí Enfrente a Santa Magdalena De Cabilla Ahí salía Y ahí venía A dar acá Los morteros Yo siempre Pero me quedaba mejor Por ahí Por la ruta Salía bien Solamente con un caballo O una tropa Y eso Si no siempre Salía para mi casa Salía por ahí adentro Viste En mi casa cerquita Si Ramón Y así que Venías casi Casi todas Te ibas casi Todas las noches Para Mercedes Si 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 Solamente que A veces que A veces que se armaba Jugar el truco Joda ahí Que nos agarramos Y me agarraba mucho A noche Y no me iba Si no siempre Yo estaba todito el día Venía temprano Y de noche me iba Para mi casa Todas las noches O así Recuerdo de un montón De gente Salía Bueno no sé Aquí Acá Tiene que haberse hecho Un libro acá Histórico Para mi Los morteros Fue Una historia De las mejores En mi vida Conocí de todas Clases De personas Deportes De que existiera Jugamos a cualquier cosa Porque aquí Conocí Cantidad de personas De bien también Y Bien y Como te dice Que hacían la vida De ellos Siempre como Personas Bandido sano Como Alberto Balestrino Aguirre Sí Ese era el especial De acá De los morteros Motocar 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 Sí Era mano derecha El motocar Estaba en todo Él siempre estaba Por ahí Para jinetear Para el que fuera Motocar Siempre tiene que estar ahí Pobre motocar Toda una época Don Lorenzo Martínez Como capatá Don Lorenzo Cuando yo vine A los morteros Yo vine Bueno Vine en el 69 Cuando salí del ejército Que salí para acá Que me hizo salir El griego Y me hicieron un papel Con César de Vicenza Y que escribá No sé qué Ahora los retos Y me hicieron un papel Me hicieron un papel Para que yo saliera Del milico Y me vine acá Estaba El Beto Rodríguez El padre De tu cuñado Te acordás Que vos venías con él Cuando eso No era el cuñado Todavía Alberto Rodríguez Bueno Después de Alberto Este Tuvo el poncho Fagunde Tuvo un tiempo Después del Beto Y bueno Después ya entró Don Lorenzo Martínez Que estuvo años acá Y cuando la historia Mismo era jineteada De que arrancamos La tropilla de Baguales Ya estaba Don Lorenzo Martínez Capatáque Una vida había estado acá Porque estuvo como puestero Bueno Toda la familia De él Nació ahí abajo Donde está el club De los poleros Ahora ahí Ahí En la familia Martínez Ya para aquel lado Los morteros ¿Cuántos recuerdan Entrar otra vez acá? Está quieto Acá vinieron Bueno Hombre jinete De historia Que andaba yo No sé Si faltó alguno Que no viniera Especiales Acá vinieron A montar Baguales Vinieron como amigos De nosotros Muchos jinetes Algunos argentinos Vinieron Uruguayos Casi los mejores Que andaban antes Acá vinieron A galopiar Baguales A los morteros Porque aquí Con la escuela De jinete Dijo ¿Por qué tiene ese calificativo? Que todo el mundo Le dice Y que todo el mundo Lo acepta Una escuela La escuela De los morteros Porque aquí Venían Aquí vinieron Los hombres Muy jinete Como venían Muchachitos A aprender a jinetear Y acá siempre hubo Baguales De que yo Dice hasta que Metí Estaba llena de caballos Acá La manga Estaba llena de caballos Y si era Si le gustaba el lazo Tenía para apialar Lo que fuera Vaca Llegua Que entrara La manga Aquí ya no se escapaba Empezando por el patrón Que le gustaba más Le encantaba Ah Le encantaba Y sabía Del lazo Cuando tenía pie Sabía mucho Entonces Puedes ir a la escuela Porque bueno Ramón Martínez Se creó acá El Tito Y nada Están muertos Que se crearon Casi acá Y aprendieron con nosotros Ya estaba yo También Pero eran amigos De Kringo Ramón Martínez Se creó ahí abajo En el puesto Que yo te digo Es el que está En la escuela De Polo Y el Tito Estor Se creó acá Con nosotros Y ellos El Ramón Cuando yo vino De Casero Andaba Y un día Se armó Porque siempre se armaba Siempre se hablaba De Gineteaga Y a mí nunca me gustó Eso que Gineteaga No fue bueno Yo ya le buscaba Pleito Hablar de Gineteaga Que subió a Guales Entonces ya Y Ramón Martínez Un día Quiso subir A mí me preguntaba A Gringo Quiso subir A una yegua De nosotros De Llore Y no lo guanté Yo lo mandé a vestirse No, no, no Que la Gineteaga Que tiene respeto Que jugaba a Llore Que jugaba al fútbol Que a montar Guales No Y bueno Y me dijo Viste que era medio Medio de pocas pulgas No, no, no Le digo Usted quiere aprender Ginetear No vaya Póngase Un bachito Una cosa Seguro Era una joda Pero una joda Con juicio Con respeto Se hizo acá Y bueno Y ahí está Y empezaron Como jugando Y como jugando Y Y para mí De los que acá Se hicieron con nosotros Bueno, acá Había mucho Como te decía Muchos hombres de Ginete Pero eso Que estuvieron acá Ellos pudieron subir En cualquier doma Como Ginete Andaban los dos Ramón Martínez Yo de la juventud De los ochenta y pico No tengo memoria Hasta que dejó Él Yo para mí Jue de los basteros De nosotros Casi de los mejorcitos Sin duda Y a ti Todos los Gineteaban En la monta Que fuera Era un relajado barra Que lo echabas en pelo Y Gineteaba A mí me imagino Llego a ella casa Que el único Que lo anduvo Jue él Con las jodas La uva de él Y lo echaba En el recado Nosotros Y Gineteaba en pila Y la grupa Fue de los punteros De la grupa Y bueno Y aprendió acá Con nosotros Impecable Vamos a seguirla Acá vamos a hacer Una pequeña recorrida Ramón La vieja distancia De los morteros El río negro Allá al fondo El río negro Al fondo Ahí te voy a mostrar El río de Gineteada Ahí Ahí ¿Hacia el costado? Sí, ahí 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 está el pederito Esa mano izquierda Tuya Ahí está El río de Gineteada Ahora vamos a pegar La vuelta Acá era la población De los peones Antiguamente Ahí era el tambo ¿Hacía el tambo Y enfrente De la taropó? El tambo Era ahí El tambo Los morteros Ahí se venía Mucha vaca Había Los pardos Pardos suizos No No Cómo era La raza Que tenía Dos manes Acá Los Sí Sí, pardos Los pardos suizos Habla Jersey No, pardos suizos Y los pardos No, una vaca grande Mira, lobuna Y bellaca ¿Qué vaca bellaca? Ah Ah Ah, no Porque aquí está la vaca Allí no se escapaba nada Y el ruedo de Gineteada Ahí ¿Acá el ruedo? Es el ruedo de Gineteada Que acá Está el polo No sé Que juegan ahí Viste Los palenques Estaban allí 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 El portón Allí Que salía la manga Y los palenques Estaban ahí Enfrente a un bebedero Que había Dos palenques Y allí Allí Estaban las yegua Aquella con capa Todo eso Y este era el ruedo de Gineteada ¿Un ruedo grandote? Ah, sí, sí Era así Grande Me va a pegar la vuelta Y después nos vamos a bajar un poco A mirarlo de abajo Y a filmarlo de abajo Así que entonces Como vos decías Capaz que hay los mejores recuerdos De tu vida Por acá Son ahí Acá En Espetaña En el establecimiento Toda una época Toda una época Acá Y bueno Hablaba de los Ramones Estuvo Horacio Villarreal Villarreal Estuvo bueno Estuvo en los Maneros Dos Maneros Luis Manero Y Pedro Manero Ah, hubo muchos hombres Acá Así Ginete O campero Trabajó De lo que yo me acuerdo Cuando yo venía Que era gurí El Vasco Ventancur Estuvo el Vasco Ventancur Bueno, estuvo el Alberto Estuvo el Julio Rodríguez Tres hermanos Tres hermanos Que eran Trabajando en la chacra Bueno En el campo siempre Estuvo Finanvilla Estuvo Luis García La Ovejita La Ovejita García Ah, no Y estuvo acá De Soleano Estuvo Un viejito Garay Alambrando Y el hijo El Tito Garay Que se fue para Buenos Aires Para Argentina Ese muchacho Cuando a Argentina Era difícil de ir No vino más nunca Y después, bueno Siempre Alambradores Peones Así Siempre hubo Hubo Mucha gente Aquí Trabajaba Mucha gente Y el viejo Lorenzo Que era un viejo Muy especial Muy serio Ah, sí Siempre Fue un hombre Muy respetuoso Muy serio Conversaba Lo natural Nomás Le volvó Le hice una palabra Y tenía una sonrisita Mía El labio Ahí estaba Pero un hombre Muy bien Campero Un viejo Bueno El asador Campero Pobre viejo El que lo judeaba Que lo hacía reír Yo digo Que es lo que El finado Horacio Que hombre Bandido No, no No, no Era infernal Bueno Acá tuvieron Ya te digo Villa Tuvo un chacho Figueroa De Mercedes Penacho Tomérez Penacho Penacho Con nosotros Acá también Y también Gineteaba Seguro Gineteaba Petito Y estaba El Pico Rafa Rafa Que era Nieto Finado Lorenzo Seguro Hijo 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 De una hija De él Bueno Yo por eso te digo Hay una historia De judíes Que se criaron Acá Penacho Bueno Anduvo Que lo traía El gringo Venía acá Y andaba Pataba Para todo Él Hacía esto Que después Cuando Luis Méndez Hugo Don Jorge Méndez Trajó un ganado Para acá Para los morteros Que empezó A andar Más Don Jorge Méndez Fue el que Penacho Era medio Renguito Así Pero Tony Pelota Le damos Y era Renguito Y andaba Para allá Y andaba Caballo Y jineteaba Y piarlaba Porque también Le gustaba hablar Y no le damos Pelota Y entonces Don Jorge Mende Lo hizo ver Con el hermano Con el final De Mende Que era doctor Y ahí fue Que lo operaron Que tenía un problema En la caderita Y lo operaron No me acuerdo Que hace Cuarenta y pico de años Treinta y pico Cuando Que lo operaron Lo mandaron operar A Penacho Y andaba Y un muchacho Figueroa Roberto Figueroa Se llamaba Morchito Y eran piones De manes Viejos Eso Porque así Siempre había Para Yo que sé Tenía dos manes Para la gallina Yo que sé Que Y este Roberto Figueroa se ponía Cuando agarraba El cinto mío Y cualquier cosa Le encantaba Le encantaba Así Disfrazarse Y se la ponía Aparecía La cocina De escuela Y se ponía Mi cinto Cinto Que tengo hasta ahora Que tiene la R Y la F Y decía Mira Roberto Figueroa Y la de Nicela Nada que ver Que después Tuve Tuve Mi licua azul A los años Después lo encontré Que no sé Tampoco Un hombre mayor Capaz No sé Dios quiere que no Que no te Pero pues Tata fallecido También No te estoy hablando De un día Te estoy hablando De 40 y pico de años Toda una época Toda una época Los morteros Marcó Sin duda Que toda una época Una historia de vida Para vos Para mucha gente Para un poquito Acá Acá había un portón Este acá En este Donde está Esta cancha de fútbol De polo Era el campo Era el 6 Acá Entonces había Mi hijito Moreira Lo montará El gringo Este era bandido ¿Dejan? Y a él siempre le gustaba Andar más igual Nunca Ginetear así Nos peló Pero a don Mar Le gustaba Y yo tengo Me agarraba siempre Y un día salimos Yo tenía Tordilla Bastante manzona Ya Salimos Para el campo Con él Y cuando se hace Llego el gringo Para vos Que es manzita Salimos Lo que le gustaba Mucho Y Y estaba Llegamos Veníamos por allá arriba Y había Esa misma leña Por ahí que estaba No estaba Como ahora Había Había otra leña Y habían quedado Los pozos Habían rotos Habían quedado Unos pozos Y don Moreira Viejo Estaba abriendo El portón Y este gringo Veníamos por allá arriba A 50 metros De viejito Veníamos Y me dice Vamos a tropegar Ese viejo Que lo haga la puerta Y lo atropellamos Hermano Viejo Y no va Y se rodea la yegua Me acuerdo Que estaban los moneditos Dos reales Que había Tenía Los realitos Los bolsillos Pero no le quedó Ni un real Le pegó un golpe Y dice Cuando se paró Que le dio el tiro Le dice El viejito El viejito El patrón El patrón No era hijo El patrón Todavía no mandaba Mucho Le dice ¿Qué va a hacer? ¿Va a pasar? Se volvió para atrás Y le quedó rojo Y yo no sabía Que decirle Tampoco Y para entrar Se volvió para atrás Y el gringo Se sacudía la tierra No, no Ahora íbamos a hacer Que te diga Si no es cierto No, no Pero mirá que acá ¿Qué es lo? No, no, no Mirá que esto Tenía que haber hecho Con un libro Pasaron cosas Que no No, no Es que aquí Pero todo va bien Aquí no existía La maldad para nadie No, no, no Aquí Todo, todo Aquí Venía como jinete Y aquí lo destapaban De vida No, no Hablarle gente Ya, gringo Y acá se armó La tropilla Que ganó En el Prado Y que marcó Toda época Y anduvimos por todos lados Con la caballada Acá en el departamento Suriano Bueno, hasta flores Cuidar con los caballos Nosotros Pues todo Tropilla de caballos Tuvimos 60 portos Tuvimos con el gringo Mánica 60 abuelos Teníamos en el repiro Montero Pero siempre salíamos 40, 30 portos En la calle Y andaban siempre conmigo Los Ramones Penacho Penacho era muy De andar con los caballos Míos Y andaba En el final Rengo Rondal Ocho Lóvespa Muchachos De ahí Saúl Rondal Seguro Siempre andaban conmigo Viste Que hasta flores Fuimos allá a pie Con los caballos Con la tropilla de caballos En época que hay aquí Por la calle Sí, sí De a pie Por tierra Cuatro o cinco días Y viste Y una por eso Y una cosa difícil Porque Yo tenía que salir Como cero Para los solos Salimos dos días Antes O tres días Como cero Para los solos Fui varias veces Tenemos que ir Paso de tropa Con los caballos En la cara Andándole conmigo Y bueno Y eran dos días Para allá Y dos días Para allá Y cuatro días Entonces tenía que pagarle A los peones Y el gasto Y a veces Llegamos Como si El viernes Y amanecía el domingo Lloviando Y no se hacía el festival No podía Tenía que cubrir Con tubo Era Brava Eso sí Para el Prado Y eso sí Me decías vos Tráeme los juventos Con los Rojas Toda la vida Me llevó Don Américo Me llevaron los muchachos El Alejandro Rovira Que después Lo llevó Se fue con Ventancoro Que era Chafer De Don Américo Que este Siempre Siempre anduvimos con él Entonces me he hecho Don Américo Siempre De primera vez Que fui Bueno está Fuimos Pedimos el camión Con el gringo Y lo llevó Y entonces Lo único Lo arreglaba De allá Para acá Decía Que después Me arreglaba Hasta eso A mí No sé Me salía El viernes De mañana Acá Y el viernes Tarde Descargaba De Montevideo Para acá De San José Entonces me cobraba La mitad De flete De Don Américo Y para llevarme Igual Y me llevaba El viernes Como sería La vuelta Venía cargado Y los lunes Cuando él cargaba Acá Que se carga Siempre Los lunes Madrugada Para el frigorífico Los domingos De noche Para el lunes Madrugada Descargar El frigorífico Entonces A mí me traía El lunes Tarde Ya tenía Para no ir Un camión Directamente A buscarme Entonces Me cobraba Medio viaje Siempre Siempre Tuve Siempre Anduvimos Al Prado Siempre Fuimos Al Prado Y una vez Fuimos a Maldonado Fuimos A la A la Doma Herrera A los Coronillas Fuimos con caballos Y también Fuimos embarcados Anduvimos Por todos lados Con los caballos Todos Y los primeros Cuatro años Ganamos nosotros Los primeros Cuatro años Con las tropillas En el Prado ¿76, 77, 78, 79? Seguro Desde que arrancó Rómulo Con la fórmula De tropillas De Baguales Seguro En el 76 Después del 75 Falleció El final Ramón Freire Que era el Capatá Que entró Romón López El Capatá Que impuso eso De hacer tropillas Y bueno Está el día de hoy Están Como vos siempre decís Un antes y un después En la historia del Prado Seguro Gracias Vamos Vamos a bajarnos Al ruedo Vamos a bajar Bueno Ramón Y acá estamos Donde era El viejo ruedo De los morteros Me imagino Que pisando Un lugar muy especial Para vos Acá sí Acá es histórico Este ruedo Es histórico Acá Sí será especial Para mí Acá Acá se montaron Muchos babales Y muchos hombres De jinete Vinieron a montar Caballos Babales Me decís Que los palenques Allá arriba Los palenques Estaban ahí Enfrente Al bebedero Que está ahí Salíamos La manga Había siempre Había hombres Que les gustaba Montar babales Porque yo monté Poco babales Acá montaba Muy de casualidad A veces Uno muy especial Si no eran Los muchachitos Los gurises Los que les llamó A nosotros O que no eran Tan gurises Los maneros Bueno el tito El tito El tito Estaban todos El gurises El millo Fueron los que montaban Babales Siempre Pero mucho Acá vino Facundo Un hombre de caballo Silveira Facundo Landriel Seguro Vinieron Cuando se hacía La genetía grande Que venían Los americanos Que se hacía Pialada Y tiros lazos Acá era muy tradicional Y motocar Vestido de indio Y motocar El patrón viejo Dos manes viejos El padre De yanete Lo desbrazaba De indio A motocar Le pintaba de rojo Le ponía pluma La cuestión Que le ha dado El nombre especial Era motocar El nombre especial De esa fiesta grande Era motocar Y después lo hacían Subir un vagual Que ahí Perdía Un golpe A dormir Está igual Tuve una época Y vos de acá Entonces salías Y empezaste a recorrer Las jinetías Del país Saliendo de acá De acá Fue Acá fue La escuela Yo que sé Yo cuando vine Ya me he montado Muchos años Yo empecé En el 64 Me hacía montar Y me he montado De muchos lados Pero la historia mía De jinete Arrancó acá Porque viste Que yo si no hubiese venido acá Yo capaz ni al Prado Hubiera llegado Porque nunca agarró Oportunidad de ir Que me dijeran Si me querían llevar Pero me quedaban Esas conversaciones Cuando empecé Me hizo conocer Que el gringo Andaba para todos lados Conmigo Andaba en el jinete Me llevaba a mí Y al final Un Leomar Benavente Uno que había sido Capatadel Muy campero Conocedor de gente De antes Y ahí fue La escuela mía Y salía para todos lados Andaba en el jinete Me llevaba Que la escuela mía De jinete Me la dieron Ahí en Caña Nieto Eso nomás Yo te digo Que hacían En el primero de mayo Que llegamos con él Andaba El gringo Yo Y Silicero Pérez Y Omar Benavente Que había sido Capatadel Hace muchos años Yo llevo A Sadoma Y bueno Y llegamos Después te digo Que antes había Estás el respeto Si no te conocía Una persona mayor Podía ser jovencita Y podía saber mucho Pero si no te conocían No te daban No te daban Entonces me llevaba Llegamos a Caña Nieto A la gente Ay no Bueno Ya se había subido La rueda Del mercado Ahí Que habían empezado Entonces me crean Entonces ya no había tiempo Este para Para darme don El monte Y si no No tengo un bagual Y iba a ser Ser Pereira Pardo viejo Y a caballo Negro viejo campero Totalmente Gran apadrinador Ah sí Un hombre campero Y jinete No era lucido Pero no se caía Ni que lo empujara Estaba feo Una palabra así Pero entonces no se caía No era lucido Pero nombre de jinete Entonces estaba No te daban Y dice Estaba en los del palacio Y viejitos aldúbe Dice Hay dos caballos Que montó Domingo Pérez Uno de mañana Y otro no se Que no lo ha montado Y dice Dos caballos Para probarlos Para las tropillas Cayo 6 Maracara El resto Cayo un carro Colorado El colectivo Muchachito charbonián O lo compró El charbonián Cuando eso no se dice Quien sería Que después lo tenía Entonces no quería Andar Estaban esos dos caballos Y dice Para el morocho grande Dice Puede ser Pero el otro muchachito Bueno me visto Y se me va montando Sus caballos Seguro Nunca hubieran sido Bueno Los hubieran visto Buen con ellos Y bueno Al final El Omar Benavente Le dijo Y bueno Dice Pero si no Probamos la juventud Dice Con los otros hijos ¿Qué va a hacer? Pero quedó en esa nomás Y después vinieron Y le dijeron Bueno Que si querían montarlo En la volada Tardecita Bien al caer el sol Estaban esos caballos Que si quería yo montar Y hacer el ejercicio Le daban enseguida Pero a mí no me quería dar Porque éramos nuevos Yo en el 69 Por ahí Que le había salido Hace poquito De mi licu Bueno Bueno Sí De los Digo Va a montarlo Va a montar Vamos sí Le digo Como no Dice Venimos a eso Voy a montarlo Monté El doradillo El gringo Se acordaba Bueno Mucha gente Se acuerda Que fue la patente Ginete Me le dio ese caballo A mí Yo siempre digo El colectivo El colectivo El doradillo Pero grande Y lo monté Yo cuando eso Tenía una mantita Colorada Argentina Poncho Argentina No tenían boca Eran manta No tenía No había Cómo ver Que cantidad de poncho Bueno Era difícil De ir A la cual Le voy a chupan He ido con el señor Pérez Traía esa mantita Y la tenía Salí Me dijo que tenía La monté Tenía una espuela Como todo Gurí nuevo Una espuela cromada Que habitaba Los Martínez Cromado Que al Mercedes Que cromaba Con el niquelado Yo siempre tenía Esa espuelita Y había llevado Y monté ese caballo Dicen ellos Por eso te digo Yo soy agradecido De la gente Que me vio Yo no sé Dicen que Estaba tan lindo Y que era Estaba especial Yo no me calla Pero que yo Hacía tan linda Las cosas Bueno y me vio Y nos monté Ese caballo De tardecita Así Y bueno Me vio Mucha gente Pero te quiero decir Un hombre Un reflejo El hombre jinete Que hasta el día Que se acuerda De la vida de él Y nos hizo la espada Y entonces Estaba ese viejo Ese señor Viejo Y era muy amigo De Julián Alonso Que Julián Aprendió con él Mirá Que ya están muertos Todos Pobrecitos Muchos hombres jinete Y de Cardona Habían aprendido Con ese hombre Que tenía tropis Y le dijo A Julián Dice Seguí ese negrito El poncho colorado De Mercedes Me le quito Ese que va a sacar Un hombre jinete Dale monte Y así fue Entonces Julián Alonso Me dijo Le dijo Estaba gringo Que cuando sabía Que hubiera doma Que se hacía doma Porque antes No era Mirá que todo el año Como ahora Antes eran dos o tres meses Yo sabiendo Que él hacía doma Que fuera Que me daba monte Y así Este gringo Empezaba a tocar Habiendo monta Estaba yo Porque me llevaba Y me carrió Para todos lados Bueno Y empecé a subir A salir Y a salir Y ya fue Que arrancó mi historia De jinete Empezó a andar En la doma Así que el man Es muy responsable De tu historia Ah sí Sí Yo siempre digo Son dos personas Que marcaron La historia mía Que fue este gringo Y Julián Alonso Que me llevó al Prado Y Julián Alonso Yo le iba mucho Yo por eso digo Tengo ese orgullo De respeto como persona No de jinete Y la palabra jinete Como te dije La digo poco Montador de baguales Sí Porque fue el segundo Dice que el padre De uno es uno solo Y es cierto Pero a mí Julián Alonso Me leyó la vida Que yo tuve como jinete Él Y me llevó dos años Y me cuidó Dos años me llevó Él Yo me llevó hasta Cardona El viernes Y el sábado Nos embarcábamos con él Para Montevideo Y estaba todito Los días conmigo Y me decía Me hacía sacar las botas Después que teníamos el ruedo Que me pusiera pargata A mí no me gustaba Los otros gatos Andaban de botas Y yo tenía que andar No, no Y bueno Y me acostaba temprano Y me levantaba temprano Y me hacía madrugada Y tomar mate Y me tomaba café Para su molino Y a las doce Me dejaba Que me pusiera las botas Cuando íbamos al Prado Del hotel Porque antes Nos quedamos en un hotel No era como ahora Y bueno Ahí está Entonces me decía Y me leyó la vida mía Como que me había visto nacer Me dijo Usted lo tiene que conocer Como jinete Y como persona Hermano Y usted no va a sacar nada Porque si caiga No se asuste Me dice Que acá Hemos caído todos los hombres Y acá no sé Si habrá algún hombre Que nos ha caído Y bueno Y yo gracias a Dios Enrique No me caí nunca En pelo Así me revolcaron En cantidad de caballos Pero empecé así ¿En el basto Nunca te caíste en el Prado? No, nunca No, no No, no No, no Y en el basto Que en doma Me bajaron tres caballos Menudo De que me arranqué Hasta que En pelo sí Me dio muchos golpes Y bueno Y anduve subiendo Cantidad de doma Después que Empecé la historia mía Gracias a Dios Yo fui por muchos lados Bueno y ese hombre Me decía Entonces yo le agarré Como te dije Cariño por eso Porque en la vida Él me dijo Ustedes van a decir Fuera a jinetear Tienen que sacar premio Este año Ya después No, no A usted lo van a estudiar Como persona Y usted como jinete No sé si va Porque antes era difícil Ese año fue el 74 No, no el 70 El año 70 El 69 arrancaste acá El 70 ya fuiste Para el Prado Sí, el 70 Fui al Prado Me llevaron ellos El 70 Bueno y anduve Y bueno Y yo venía Venía del Prado En el 71 El 70 Y yo De domingo acá Sacaba premio Casi por todos lados Era muy difícil Que no sacaran premio Este Y sin embargo Iba al Prado Y a mí me dolía Porque yo como Yo jineteo tanto Dicen que jineteo tanto Y no podía ganar Tercero Cuarto Para quedar Y ahí Y seguro Viste No tenía suerte De agarrar caballos bellacos Y luego perdía Yo qué sé Este Hasta que llegó el tiempo ¿Época de los De los babales bellacos Crudos Que se compraban 200 caballos En salto En los silvios rosa Marca en la 1 Criollitos Bellacos Había unido Uno no Pero Había caballos Entonces en el 76 Y bueno Y ahí andaban Ya te digo Tercero Cuarto Segundo y tercero Y quedaba Y quedaba En la rueda Y no Y bueno Cuando se muere Finalmente Muere Ramón Freire Que Romón López Era padrinador Esos años Que yo fui primero Queda Romón López 75 Queda Romón López Capatá Y lo cito A un lote De amigos Conocidos Por lo menos Este Hicíamos tropillas Que quería 10 tropilleros Con 200 Para hacer 200 Babales 20 cada uno Y bueno Y empezamos Con el gringo Ya Yo no tenía Ni él Ni tengo nada Pero me ayudó Toda la vida No Vamos a empezar A comprar pardo Porque me dice Vamos a ser caballo Vamos a comprar Babales Bueno Yo que iba a comprar Bueno Compraba él Y yo Me avanzaba Acá Y uno Que era porto Y ahí se probaba Y se vendía Y ahí lo poníamos Después le compró La tropilla Sequíner Bueno Y empezamos A llevar Prado Mira que un babal Valía 800 pesos Mil pesos Cuando un babal Comigo probaba Que servía Mil pesos Y no 600 pesos 700 Bueno Y lo compraba Y el premio Que te daban Te valoraban La tropilla Al valor De la tropilla Y los 20 potos Como sea 20 babales Y 16 mil pesos Te daban De un premio Y así Todo así Bueno y arrancamos Con él Así Arrancamos Y bueno Ya fuimos el primer año Y ganamos En el 76 Lo más lindo Porque ganamos La tropilla Fue la primera Que sacó un premio Yo nunca he llegado Un primero Saqué el primero En pelo En el 76 Así que arrancaron Los babales Específicamente reservados Y arrancaste a ganar Y arrancaste a ganar Yo Cuando empezaste a arrancar Arrancaron Las atropillas De babales Bellaco Y empecé a ganar Bueno 76 Que yo por eso digo La suerte Y yo siempre me tuve Yo como sé Yo no sé Qué palabra usar Yo me tenía Fe que yo Yo jineteaba Pero no la daba Conocer yo para mí Fui un hombre Hace poco Este Y siempre digo Yo saqué Ese premio En el Prado Seguro Hacía las cosas muy bien Para mí Para otro no Para mí yo sabía Y yo siempre le digo Yo tuve un gran respeto Hasta por el campo De jinetear Porque yo soy quien soy Pues en pelo Yo no me lo gané Entonces yo te me caí Y me daban ganas llorar Cuando me bajaba un vagual en pelo Yo me parecía que no me podía caer Y me caí Y me caía Entonces yo te No, no Eso era risa y jodas Yo me parecía que no me podía caer Y me caía Como se caían todos los hombres Y bueno Ese año le gané a dos hombres O tres No, dos Yo para mí Los tengo como Como te digo Como plano especial Había cuatro hombres Que eran en pelo Fueron hombres En la historia mía No antes ni después Pero había tres o cuatro hombres Que para mí Fueron en espejo Que fue Domingo Pérez en pelo Generito Rivero Y había otro muchacho de Paisandú también Ginete Y José Rivero González José Rivero González Que sacó un primero internacional Y cuando Entonces yo cuando se hizo internacional Que los gerente Empezaron a montar las dos Rueda con nosotros En el 77 Fue que empezamos ya La internacional Estaba completa En Bastio En pelo Y bueno Yo le gané Le gané a Domingo Y le gané A Rivero A los dos Rivero En pelo Que no podía Viste Por ley No le podía ganar Pero ahí se dio Que yo rentaba A los cuatro vaguales En pelo Y uno disparó Y otro Yo que sé No se caían Pero viste Como siempre Porque vos si no tenés suerte Porque vos no te daban nada No te daban antes Entonces gané Primer premio en pelo Primer premio con Atropilla En el 76 Y en el 77 Ganamos con Atropilla Y saqué el primero en Bastio De vuelta Otro primero más Y en el 78 Ganamos con los caballos Ahí gané Todo lo que era premio en el Prado Todo Bastio y pelo Gané Bastio y pelo Y Atropilla Y Romón López Este Hizo el domingo Mirá vos Era un hombre Inteligente Romón López Y a mí siempre Yo qué sé Yo no sabía Que Romón López Bueno después Te voy a traer Esto Me llama Me decía Negrito Negrito venga Y fui yo Ya sabía El 78 Que el premio en Bastio Lo he sacado el sábado Los que montaron el domingo Ya no me alcanzaban Ninguno Yo era campeón El sábado Y el domingo Estaba cuarto El domingo Para en pelo Estaba cuarto Y luego Dice No chetito El tito Estol Y el final Iban a las mangas Y viste Que ellos se numeran Todo Y vos sabías Que quedó Como ser El 160 De Bachicha Era el primero Que entraba El otro día Porque la tropia Había terminado Así Yo estaba acostado En un cartel Tengo un cartelcito Que lo tengo hasta ahora Mi cara Yo seis patitos Y yo me iban todo En el suelo El tito era bandido Se jugaba A mí no me gustó mucho Juguete de mano Nunca Con nadie Pero el tito era horrible El tito era bandido Bandido Y en día de noche A las dos A las tres de la mañana Yo estaba acostado Yo me acostaba Si nada me acostaba Y vamos a salir Y conversaban Seguro A veces Y yo Quédate quieto Y el nicho Fue de tito mano Callate tito mano Mira que te va a cagar Un palo negro Te va a cagar un palo Y ahí me tocaba Tito del suelo Del piso Dormía en el piso Todo Y mi no Ramón Benavento El mano negro Ya los dos Benavento Me daban cinco Las piecitas ahí Conmigo Todo La pieza mía Y ahí se ríe Se jode Yo Mira hermanita Y Y mi tito Che Pardo Pardo Yo no quería ni saber Que caballo Me tocaba el otro día Total Cuando se ataba yo Que me importaba Cuerra Pardo Pardo Che Che Quédate quieto Tito Dejamos a dormir Y ese cuñado El cuñado que tengo Lo ponía bajo la cabecera Y él me tocaba Un planazo Por los días Y yo que te ¿Vos sabés que caballo Te toca? Te toca el tubiano A chicha Y el abezasco Que era un amigo En visto Que el tubiano Correa Y te toca Y el primero Agual Yo de 76 A el 80 Que me retiene Me tocaron todos los días Abrir la rueda El camión Abre la rueda Me tocaba a mí Me tocaba el primero Agual Que entraba el palo Te digo de corazón Óscar hermano Yo por eso te digo La suerte La chupa aprovechada Pero yo ya nací Para el prado Este Pero una noche preciosa Hermano Vienes ya Porque me levanté Hacia Al baño Y me levanté Una noche preciosa Una estrella Grandota Y viste Que Montevideo Y se pone A llover Yo a las 3 De la mañana A las 4 Y viste Que el techo De las cosas De los críos Y así En un ruido Y esto Julio Está lloviendo Porque yo le digo La única manera Es que voy a barro Para jinetearlo Que va a ir a cierto Porque si está seco No lo ando Y acá hay una bajada Llovía Pero llovía Una bomba de agua De esa Viste Que Bueno Y al otro día Romón López Venía Porque se iba Toda la noche Romón Para la casa De esta Acá hay Romón López Como a las 8 Y ha llovido Hermano Blanquía Y bueno Venía Romón Y movía Toda la gente De acá Valle Y aclaró Porque aclaró Llovió Y aclaró Bueno Anduve un ratito Para allá Y para acá Romón Con una capa Aquella Me acuerdo Brasileira Que tenía La capa De paño Puesta Y bueno Y ya como a las 10 Empezó Porque siempre Domingo Se empieza Más temprano Y fue para las oficinas Allá adentro Que ya que dijo Y como era Capa tan serio Romón Lo sabíamos La cuestión Que vino De Prada De allá adentro Bueno Y se hace La fiesta Y se hace Que ginetear Que hay que Estén La Valle de Gaura Era Medio planillero De él Era jurado Y que llevaba Medio a la gente Como a las montes Bueno Que fuera atando Los babales Que le tocara Y así fue Se empezó La gineteada Un barrial Hermano Subía en 35 Pagó el encillado Y tal vez Cómo había quedado Los palos ¡Bah! Hermano Era un vangal Y bueno Y Panjón No se paraba Viste Porque quería Temprano Temprano Se hacían de corrido Las dos ruedas Viste Y ya venía La guapa en peli Viste Porque Viste Hacer las otras ruedas Y todos Y los premios No entregaron En medio el ruedo Ponían una chata Que fuera de día Bueno Estaba Y un barrial Hermano Bueno Se terminó Y ya Yo me iba a cambiar Yo estaba Esperando Ya para montar Seguro Ya sabía Porque el nuevo rumbo Lo tenía eso No le gustaba Que era esperar Nada Ya vino el barrial Y yo estaba Con la espuela Y yo digo Hasta yo Hasta suerte Estuve con los palenqueros Yo no puedo No puedo quejar De nada No puedo hablar De nadie Hermano Vos sabés que a mí No sé por qué Me querían cantar Y había un viejo Un viejo Qué palabra maldita Hermano Un hombre mayor Pero buenísimo Los palenqueros En todo Monté los tres palos En los mil palenqueros En todo Estaba yo a caballo Y suerte El negrito Y suerte Ramontito Y suerte Y bueno Toma Viene el caballo Y ese pintado Me querían cantidades Ese pintado Y el chueco Dupré Y preguntarle Que te diga el gringo ¿Qué es loco? Ese hombre tomaba caña Loco De noche y de día Un hombre gordo Pero campilos Era carreador Y ese le encantaba Yo tengo fotos Que siempre estaba Trae el palo Él trae el vagual Para mí Como se cuando tocaba Trae el vagual Para mí Se quedaba Trae los palos A mirarme Así Tengo una foto El gallo tostado Bueno Viene el caballo Y el caballo Venía volteando Y el caballo venía volteando Y yo estaba cuarto En pelo Si me caía Me pasaban todos los otros No ganaba nadie Porque ese cuarto Todos esos terceros Que tú dices Ginetean Ya te ganan Ya caerse en el prato Es como entregar la plata Ya en cualquier momento Así Y yo estaba Digo ¿Qué es loco? Y estaba pintando Suerte negrito Suerte mi negro Que dice Suerte Sí, gracias hermano Gracias Y yo he aprendido Que me enseñó un hombre Que no sé Si había sido ginete O qué punto Que era gente inteligente Que yo en esas cuestiones Yo en el paso de los loros Miraba Chiquito Belén Yo cuando estoy con el gringo El chiquito le hacían Pero un viejo Como anidido Un hombre grandote Y había un mayordomo ahí En Santa Elena Que como siempre Que uno a otro No lo quiere Y tenía yo gateadas Ante Elena ahí Villaca La llevo volteadorazo Que salía en vueltas Ras del palo Y te dejaba ahí nomás Y ese hombre siempre Jodía conmigo Después Yo me vi como Yo quisiera verte Una gateada Negro Dice ¿Tenés que montármela? No, no, no No, yo en pelo No, yo no soy ginete En pelo Damele el recado No, no La chiquito vellaca En pelo No, no Yo dame el recado No, no Yo quiero que vos la monté En pelo No, no Y un buen día En el 77 fue Vamos a darme el paso del loro Y me dice en el Prado Allá antes de salir Para tal fecha Una doma del paso del loro Y dice Me dice Muy buena persona Tiene que estar en flores Hacemos una doma Y paso del loro Y queremos que la suba Borra Ramón Dice la llevo No, no Yo no la subo Damele el encillado No, no El encillado No te la damos En pelo Y me da por tal De hacerme subir La llevo Que 50 pesos Es como darte Yo que sé 5 mil ahora Poner 50 pesos Eso era mucha Para mí por lo menos Era mucha plata Si hubiese un premio Era Yo que sé 200, 300 pesos Y Le damos 50 pesos Y lo montaba Pero me dan Si le agití No, no Solo con montar Te damos 50 pesos Queremos que la suba Abo le llego Paso del loro Si, como no Si, como no Si, como no Si, como no Mis palabras Gente seria No, no No, no Andaba Que tenia 50 pesos Me fui En el 70 Y En el 73 Yo estaba en San José Con Francisco Boné Capaz En la estancia Estaba 73 Mira vos Más clarito Este Ya voy Y voy Y la monté La llego Monté La rueda Que tenga que montar Y nos la llego A reservar Para la monta especial Y estaba El chiquito Belén Que fue Mirá vos Yo digo Como Viste No sé De quién Vea salido Y como Este Yo estaba Dice Chiquito Negrito Vamos a hacer una cosa Si hermano Que te pasa Mirá vos Dice Este Sabes lo que hacemos Le sacaba la bolsa Y quedaba con la bolsa Y salía Pero arrasa De todo De la envuelta Dice Yo le voy a sacar Le voy a desprender Le voy a sacar La cogotera El bozal Y le voy a desprender La cabezada Dice Y yo me conté Pronto Vos pedíla nomás Que yo te la voy a alargar Y le digo No quedara tarde No, no Vos dale Dice Que la llevo abajo Que no te va a voltear Pero dale garrote Dice ¿Qué le va a pegar? Pese otra mano más Yo mano así Yo garraba Pero al tener que Le haga una mano Salió este día Este Pero sacá la palo Que vos la geneteaste Llego Yo nunca Nunca había sabido Eso Nunca había visto No había sentido Por nadie Bueno Dice Y se escapa Y que le ragan de vuelta Pero él no lo quería Al hombre Al mayordomo De no sé Viste De viejo Y si tenía la llevo Para hacer a porrear La gente Le parece que va a hacer más Para que haga porrear La gente Mal we Con el hombre Y vos se dice Que no va a ir Hace eso Si la llevo Seguro La llevo No supo Cuando yo la pedí Que le cerré La espuela Estaba con la casa Entonces cuando Dio vuelta el palo Se olvidó de dar vuelta Salió para adelante Corcoviando Que dijo días Después que yo tenía Alguna cosa Para genetar Que lo único Que iba a hacer Para adelante Fue conmigo Pero fue ese Entonces Mira Viste Viste Ramoncito Bueno Y me abrazaron Viste Que te decía Negrito Viste Y yo voltea Por eso Cuando le llevo La mano A la bolsa Ya se acaba Solo la bolsa Bueno Y al tubular Le hice lo mismo Yo Dame ese viejo Digo Que lo parió No me puedo olvidar Esa palabra Este Pintado Jodía conmigo Y suerte Negrito Suerte No No Le tuve Miento Y lo jineté Yo sabía Que iba a ser difícil Para mí Un barrial había Hermano Pero iba a ser difícil Igual Y yo Siempre Que otra cosa Que Lo digo De corazón A algunas personas A otras No tengo por qué Ser maestro O nada Que yo toda la vida Largué los caballos De revés Nunca se me cayó Un caballo Nunca hermano Yo nunca perdí Un premio O que me haya Abajo un caballo Porque se me cayó Yo siempre Largué de revés Los caballos Porque el caballo Bellaco De punta Hermano Sale colgobriando A patas llenas De espaldas Al atadero Seguro Seguro Y vos largas De punta Y salió colgobriando Los primeros saltos Viste Los tiras con todo Y entonces Ahí no porque yo tenía que girar Vos te acomodás En ese segundo Que era el caballo Vos le acomodás el cuerpo A todo Te nejo Esos segundos Una ventajita Seguro Es una ventajita Y vos Yo estuve siempre Y nunca Yo te digo Y entonces estaba Cuando Enfintado Suerte No 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 Lárgamelo Lárgamelo Para atrás No Negrito Que te agarra La rodilla No me agarra nada Hermano Y estamos En esta delegación Lárgamelo No Negrito Lárgalo De punta Para allá Que ahí te agarra La rodilla Y te baja No Seas malo Usted lo genetea Y estaba Rómulo Para allá Delato Y Rómulo Lo llamé Yo Le digo Dale Hace eso No No Que te agarra No Le digo Mirá pintado Mirá pintado Le digo Hacemos Mirá Hace esto Cayo Armancito Digo Yo lo voy a inclinar Desatarle la cabezada Y desprenderle Desatarle la cabezadita Y desprenderle la cogotera Y apretarle la bolsa De los ojos Que yo lo voy a enganchar Pero siempre Comenzando agachado Digo Yo lo voy a enganchar A este pingo viejo Que tal Le va a tener que salir Para atrás No Que te agarra la rodilla No sea malo Negrito No Que me asusta Largame Y estamos ahí Y le digo Dale Dale Hace lo que yo te digo Y veá que me va a hacer Chaco en este viejo Con Rómulo Porque Rómulo Dale Dale Lárgamelo Dale Y así fue Desató todo Y se cayó a Mansito Y le tenía la bolsa agarrada Así con la mano Cuando López Dique Le dije Le hice señas a López Que me diera el baguaje Que López Le levantaba la mano Cuando López Hizo la señas Para el campanero De San Pela De Puela Y vos sabés que Cayo No cayó Abrazado el palo Se abrazó el palo Y saltó Y se abrazó el palo Y mientras vino para atrás Cayo había un barrio al barro Cayo se refaló Y se dejó en las patas Y cuando arrancó seguro Mientras todo ese ratito Yo lo caía a palo ahí Un ratito Y cuando salió para afuera Vos sabés que Así mismo como estoy Con este cable La piola mojada No, no vuela la piola Y el caballo le mete las patas Y queda atado una pata En la piola hermano Tengo la foto Para que vea que no me tira Está atado el caballo Vos sabés que se le hizo media vuelta La piola mojada en la pata Y me pegó el tal seco Que no me volteó el pedo Y me sacó el espinado Y lo llegué seguro Y con todo ese trayeto Cuando quise jugar No la campana No le había genitado el caballo Primer premio Ramón Fernández No, no, no Pero yo te digo Hay cosas que Que hay que tener La cota de suerte, ¿no? Sí, justamente Sin duda Justamente Porque yo te digo Que el prado para mí Después de eso Serviría así Pero tenía mucha suerte Yo la ¿Cómo te decís? Esa de la suerte Yo la aprovechaba también Porque ya te digo Yo cuando Me caía Me dolía en cantidad Yo siempre buscaba No caerme Yo no me quería caer Yo no me quería caerme Perfecto Vamos a ir allá arriba Y vamos a seguir el tramo Bueno Ramón Contame a ver Cómo fue que te enseñó Don Juan La espada Me dijiste A madrinar la tropilla Sí, a madrinar la tropilla Contame Sí, bueno El vino Lo trajo Don Juan El Juanillo La espada Le decía Es tío de los muchachos La espada De Ramón Raúl Y el llenado negro Con tan Hermano Enocencio La espada Yo lo conocía De antes Ya de ahí Y gringo también Y cuando empezamos A dar la tropilla Lo conseguimos Para que viniera A hacernos bozales Ahí en la estancia Porque yo tampoco Sabía hacer Bozales Sabía Pero no Para hacer Teníamos que hacer Como 30 bozales Entonces Y yo conseguía Don Juan El padre A hacernos bozales Y a Y a Dormar unos callos Para el carro Y estaba Y yo tenía Los Ramoncitos Pobrecitos Ramón Estole Y Ramón Martí Que no están Entre nosotros Que se quedan Con nosotros Ahí Bueno Y aprendieron Todo lo que más Pudimos enseñarle Y yo Y estaba Y los que ellos Tenía la manga Yo Estaba bien Dócil De la cabeza Los babales Vían formadores Tenía todo bien Lido Estuzaba Toda la caballada Teníamos El hombre viejo Trabajaba en Huasca Y me miraba Todo lo que yo hacía Con los muchachos Y me dice Un día Muy bien Era pobrecito El hombre Muy buena persona Dice Ramoncito Le hace una pregunta A usted Si don Juan Le digo Que le pasa Y dice Que quiere hacer Con esos caballos Que están tan prolijitos Tan lindos Y tan educaditos Le dice Que hace Porque yo salía Con una madrina De tiro En la vuelta de la manga Y ellos Me seguían Pero largaba Para el campo Y si no Uno para del lado Y no me seguían Entonces me dice Quiere que yo Le digo una cosa Para cómo Desentropilla La atropilla Sí Con mucho gusto Dice Eso es lo que yo quiero Y me dice Bueno Vaya Lleve la yegua De la madrina Una bobera negra Que la tera Esa más Llevela para allá Para los talas Donde te mostré Yo Que están los talas Allá abajo Y Póngale la manega Y déjela Allí Y la yegua Y después Ya sobre nochecita Que yo a veces Me quedaba De noche Ahí a jugar Cuando Un muchacho Bueno Dice De la noche Como si era la noche Usted tiene a ese muchacho Que lo ayude Dice Y lo va largando De a uno Dice Y cuando pasa En el portón Ahí Dice Que le tiran Con una bolsa Una cosa Que el caballo Se asusta Entonces el caballo Cuando lo reconoce Va a estar largo La madrina Dice Va a quedar parado Y usted lo va largando De a uno Y después Cuando vaya así No lo asuste Dice Te vaya Después que el aire Le da una vuelta Ahí Que yo siga La madrina Que yo se encerro Dice Y pues lo trae Para arriba Para lado de la manga Dice El que se quede Para atrás Vuelve a hacer lo mismo Llega un gurí De eso Y lo manda Que se ponga Atrás de los tales Y dice Que se quede Lo Y vos sabés Que hacía Bueno Todo empezó a ser así Y yo Y en tres noches Entropele mi caballo Cuando fui malprado Ese año En el 76 Fue Que Romulo López Hice Echar la 200 Portros Al ruedo Y la gente Nunca había visto Caballada mansa Así de Tropillas Anteras Abaguales cruz Ese año En el 76 Fuimos 10 tropillas Con 200 Abaguales Y Romulo Me dijo Y yo le digo Bueno es que hace brava Romulo Se van a pelear Para afuera Abaguales Van a disparar Y uno Y para todo Y no Dice Negrito Dice Vamos a la calle Para que la gente Se vea Dice Que lindo Que caballada Linda Gorda De todos lados 10 tropillas Y lo echamos Y empezaron a disparar Los caballos Y a disparar Y a disparar Para andar allí Dice No le abran hermano Que se van a parar Montevideo Esos caballos Rumpen todos Los anamones Se van a la mierda Y ahí andaban Las huetas Y en una hueta De esa Que yo los pastoreaba Los caballos Para traer Los palenques Venía la madrina mía Una Una abuela negra Preciosa Llego Era la tropilla De bellaco Pero de madrina Por el pelo Entregrado Y la atropellé Con el caballo Y yo tenía Bozala abajo El cabristo Abajo en los cueros Y me sentaba Arriba de ello Y le prendí El cabristo Y la saqué Me lo seguí En la hueta Y la saqué Para el medio Y saqué Saqué 19 babales Atrás mío De otro Todo disparando Y yo con 19 Por una hueta El ruedo Allí con el costado A mí Y bueno La cuestión fue Que fue ese año Gané con Con muy bellaco Y gané En la entabla La tropilla Que yo Decían Que yo me desee Ginete Que tenía Y no Fue eso Que le estaba Tanto Este negro Tiene brujería Dice Mira que va a ser En 200 por Pero que va a ser Nada Que ve En Mercedes Hay una fábrica De pastas Que sintetiza Todos sus valores Simplemente Con su nombre La excelencia En la esquina dinámica De Manuel Oribe Y Florencio Sánchez Todo un gran equipo Capitaneado Por Pablo El Acerot Enteramente A su servicio Las mejores pastas Mercedarias Y un sello Distintivo Una tensión Llena de simpatía Y rapidez Siempre hay filas De espera Por la calidad De sus productos Pero nunca hay demoras Por la calidad De la tensión Envíos a domicilio Por el teléfono 4532 2973 La excelencia En pastas Sánchez Esquina Oribe Salas velatorias Los Ceibos 18 de julio Esquina Paisandú Servicio de cremaciones Y su hermoso Y su hermoso Y paisajístico Cementerio Parque En ruta Nacional Número 2 Salas velatorias Los Ceibos El mejor servicio En los peores momentos Taller montero Mecánica automotriz Rodó entre Oribe Y Varela Servicio oficial Peugeot Citroën Honda Y Mitsubishi Línea directa Con todos los repuestos Originales Taller acreditado Portoseguros La más completa Atención Con todos los adelantos Al servicio De su vehículo Que la tecnología De estos tiempos Exige Venta de cubiertas Y baterías Disponemos también De un moderno taller De chapa y pintura En 21 de septiembre 293 A pasitos De Plaza Rivera Taller montero Mecánica automotriz Capacitación constante Al servicio De su vehículo Acerradero Nelmar Boulevard Vieri Benavides A pasitos Del hipódromo Acerrado De maderas Nacionales Tablas para encofrado Construcción de palets Compra de montes De álamo Eucalipto Maderas nacionales Para carpintería Toda la atención De Wilder Pereira Para una histórica Empresa mercedaria Acerradero Nelmar A pasitos Del hipódromo Panadería Facturería Asturiana Especialidad en facturas Galleta cuadrada Y pan casero Torta de fiambre Pascualina Sándwich Pebetes Servicio de lunch Y fiestas Oribe 652 Teléfono 24808 El shopping De la papa En el extremo De Pedro Ors A pasitos De la ruta Nacional Número 2 Grito de Asensio En el clásico Cruce De semáforos Que comunican Con paraje Pense En el lugar De las mejores Ofertas Mercedarias Las frutas Y verduras Traídas diariamente Con transporte propio De las mejores Huertas del país El shopping El shopping De la papa El lugar De las grandes Ofertas Omar García Y toda su gente Los espera Con la dinámica Atención de siempre De las mejores Supercarnes, la lucha los espera en su nuevo y espectacular local de Galarza entre Ferrería y Florencio Sánchez. Reparto a domicilio al teléfono 4532-3968 o si lo prefiere por el WhatsApp 092-3968-68. Servicio de carnicería y minimarket Supercarnes, la lucha desde 1963 la tercera generación de la familia Rodríguez. Al firme con toda su clientela, Supercarnes, la lucha. Taller Espinosa los espera en su nueva y céntrica ubicación 18 de julio entre Leandro Gómez y De Tomasi. Un nuevo taller con todas las comodidades para la esmerada atención de su vehículo. Taller oficial Sancor y además trabajos para todas las compañías y empresas públicas. Dispone además de una moderna unidad para traslado de vehículos frente a cualquier inconveniente en cualquier punto del país. En 18 de julio entre Leandro Gómez y De Tomasi, Taller Espinosa los espera. Somos la energía para toda tu vida. Te damos la vida entera con negar. Supergas Mercedes, Supergas Mercedes. Somos la energía para toda. Supergas Mercedes, Supergas Mercedes, Supergas Mercedes, Nuestro Local, Casa Grande, 1035. Reparto a domicilio por el teléfono 4532-4949. O el móvil 092-000-330. Distribuye Rodrivel SRL para Mercedes y toda la zona. Aceptamos todas las tarjetas. Somos la energía para toda. Agro Veterinaria El Timbo y todo su equipamiento para este invierno. Distribuidor de motosierras Estil. Consulte promoción de 14 cuotas con Creditel. Respaldo con taller propio y amplio stock de repuestos. El Timbo, distribuidor de las afamadas estufas Amesty, Aleña y Apelets. La revolución de la calefacción contemporánea. Consulte promoción de 14 cuotas con Creditel. Vea variados diseños y modelos. Contamos con instalador autorizado Amesty. El Timbo. Síganos en Facebook e Instagram. El Timbo Insumos Agropecuarios. Mercedes, Dolores, Rodó y Palmitas. Tiempo de Ípica será. Tiempo de Ípica será. ¿Qué te encontró en el centro de la ciudad? ¿Qué te encontró en el centro de mi país? Este... Que andábamos jodiendo con el antropiizato, ¿verdad? ¿De burro? De verdad. Y hicimos una doma para los milicos en el... en el... en lo colo. Y andaba el viejo Joaquín Arramburo. Yo quería hablar con él. Que tengo que conocer mucho que le hubo un entretito, te veo. Entonces, la entrega premio era en un... en el coso de los milicos, milicos azules. Ajá. Era un rancho, ¿verdad? Ajá. Era un rancho, ¿verdad? Entonces, hombre, me presenté al viejo de Arramburo, que era famoso. Ajá. Un entropillador, ¿no? Y remador y todo. Ajá. Y este... Yo sabía que lo entropillaban muy bien. Digo, ¿usted sabe, don Joaquín, que yo quisiera hacer una... Quisiera que usted me... me enseñara, digo, algo de... de entropillar. Yo andaba, estaba solo, eso me acuerdo que ahí está. Y dice, bueno, dice, pero usted... Dice que lo que yo aprendí, aprendí en toda la vida, y yo no lo aprendí, no. Es muy raro. Ajá. Y usted quiere que yo le enseñe en un ratito, ahora que estamos acá, dice... Dice, ¿le va a costar caro? Esa me llamó a usted. Y le digo, bueno, no sé, yo estoy dispuesto a... Quiero, quiero, queremos aprender. Bueno. Bueno. Tráigas un litro de vino, dice. Ajá. Tráigas un litro de vino, pero vamos a tomar vino con el viejo. ¿Qué? Y ahí fue lo que empezó, que preguntó cuál es el romadino que hayamos elegido. ¿Por qué hayamos elegido esa? Y le dije, ¿está va a tomar? Me va a tomar. Me va a tomar. Me va a tomar. Toma limita. Pero usted, eh... El viejo... Había un tío mío acá, Toscaño, que me llamaba Rodomo. Y el viejo bañaba con las tortillas de él, de Baguales, que agarraba por todos lados. Bueno, y le gustaba tomar cosas que nosotros nunca dijimos con Ramón. Y este... Y salía con los caballos para comerse, entorpillado. Se paraba frente a Ramón, mañaba la yegua. Y le gustaba tomar las cosas para ver Ramón a la yegua. Y la tortillas quedaban todos... ¿Toda la vuelta a la madrina? Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Gracias, hermano. Bueno, propiciamos un lindo reencuentro, ¿no? Sí. Sin duda que dos viejos amigos, decía Ramón recién, tipo determinante en mi vida de jinete, fue el gringo John Mann. Este... Yo estaba sentado acá, yo estaba mirando a ustedes allá, y yo estaba sentado acá, y estaba jugando una noche. Este se quedaba jugando a Turco como a las once, a las doce de la noche, se quedaba... ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Qué? Y... Y siempre sigo en Baguales para acá. Siempre, ¿no? Por lo general. Viste, lo que estaba jugando. Y... Está el cuyo que ni lo desensillado no llegaba allá, porque el otro día tenía que estar temprano vuelta. Y... Y... Nabaltito estoy rompiendo las pelotas acá en la vuelta. Y le dice este... Eh... Están los trocos caídos allá había un palanque. Ajá. Se cayó hace poquito. Ajá. O sea que se cayó bien... Estaba bien podrido... Arras de tiras... Se apoyaban así, cayó el... ¿Qué? Lo parió, ¿no? Y este... Y dice, andá, 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 andá Ramón dice, encillame Baguales. No sé qué tema importante tendríamos que no podíamos demitir. Ajá. Y entonces lo mandó aquel. Y... Cuando viene Ramón, me toca por la costilla a mí Ramón de Estueli. Se diga, ay, cagada ahí. Y va, este, de apuro, viste, a montar el Pingo Hijo. Y le erraba con la pata. Y le erraba con la pata. Y le erraba con la pata. Y la puta que nos parió el Pingo Hijo de Merde. Le erraba con la pata. Y se diga, así yo, re de Ramón. Ajá. Yo no le pido pa' todas. Dijo, bueno, ¿qué? Jajajaja. Era un insoportable el chiquillo. Jajajaja. Hacía cosas increíbles. Qué gurilo. No, no tenía juicio ni un ratito. Pero a eso era juguetón, así. Con respeto siempre. Sí. Para ser de una bandida era arquero. No tenía que guardar. Pero cuando... No, pero a mí lo que me casó impresionó fue en la manga. Entre portón y portón había un piso de piedra que... Ajá. Ah, sí. ¿Te acuerdas de pasada? Para que no se hiciera zanja entre el portón. Y andaban los dos mandos, este y el Tito. No. Y van... Este era un novillo al medio, no sé qué fue, y se quedó para atrás y se chocaron los dos caballos, así, viste. Y el Tito nos activó este el cobuto. Y este era un novillo al otro lado. Y se asustan los pinos. Y digo que yo ando dos de culo arriba de las piernas. ¡Oh! ¿Qué? ¿Te acuerdas? Sí. No, no, Tito, mamá. A mí me hizo cualquier cosa. No, no, no. Tito era insoportable. Es que Micho le decía, dejálo, mamá. Mirá que lo empezaste. ¿Qué? ¿Era peor? Era peor. No, no. Mirá que dejálo, mamá. Si vos le lavabas pelotas, él dejaba. Pero si vos le empezabas a dar peor, él hacía peor. Todo hacía peor. No, no, no. Pero acá, mamá, yo le digo, tenemos que... Yo no, porque no sé qué. Tengo hecho un libro. Acá mirá que acaban pasando cosas ahí, históricas, mamá. Esa manga ahí. Descala. Y además, ¿cómo eran los... Cómo eran los... Cómo eran los hermanos y cómo eran las vacas? ¿Sabían aquella que eran? La... La... La Suiza. La Suiza. ¿Qué? Había unas vacas bellacas, hermano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podía... Que luego le rompió la cabeza a una vaca con una guampa? ¿Te acordás? No. No, no me acuerdo. La vaca con la joya es que la primera vez que vino Domingo Peña, ¿cabás qué le hizo? Yo le hice un golpe con un torito. ¿Policía qué? Se le hacía ensillado con la rienda para Boca. Yo le decía, aquí prendieron gurises, prendimos, y vinieron un hombre jinete aquí a montar todos los avales acá. Acá vinieron todos los hombres jinete. Vieron todos, todos a ver, por el tiempo mío, hacían todos los morteros acá. ¿Dónde? Todos. Los lucheros, el Robertín, Domingo. No, no. Sí, sí. Los indianitos Rivero. Los indianitos Rivero, el Toro Castillo. Todo aquí, aquí. Bueno, Facundo. Todo. Negrotí, el burro. Y todo por la joda. Todo. No por la joda. Porque era por jinetear. Por jinetear de uno. Porque siempre aquí había. ¿Qué es lo? Todo en la época. Ah, sí. Todo así. Y había muchos caballos. Porque había caballos. Porque había caballos. Y caballos y vacas. Que se volcaba acá, viste. Sí, sí. Y estaba. El viejo de Zequini también enfrente. Que lo portó ese ligado alto. Algún fierrazo también, viste. Sí, sí. Si no había vaguales. Se despedía al viejo. Viste. Como este. Este tenía una yegua de este. Las serranas. Las dos. Las dos serranas tenían. Que eran destes. Entonces el viejo siempre a este. Le daba caballos. Le daba vaguales. Venía él con el negro. Pobrecito. A mirar y hablar. Pero acá. Mirá que acá. Le destaparon. Aguales. Y un vaginete. Que aquí. Venían. Venían bajo el besalco. Venían los viejos. Nos cayó de tiro. Siempre. Este andaba siempre conmigo. En la manga. Siempre andaba. Acá. Mía. Hablando. Estamos las horas. Sentados. Y si no. Pialando. A mí lo único hombre que me guardó. El lazo fue este. Ajá. Ah mano. Acá. Calores. Loco. Quedaba con los labos. No le quedaba una gota. Y hablando a las dos el día. Ahí en la manga. No. Es tocar la campana. Ya estaba en la manga. Se ganaba un bicho. Llego. Vaca en la manga. Y el señor. No. A mí me tenía podrido. ¿Qué es lo malo? Todo. Vos te acordás negro cuando agarramos. Cosa de loco. Cuando nos quedó el chico en la manga. Y les hacíamos la realidad con los gurises. Sí. Por el carrejón de la quinto carito. Claro. No, no chico. Esa historia. No. ¿Qué? Las mangas son grandes viste. Las hacíamos. Pero no sé que nos dio. Había venía una tortilla. Había traído Ramón de Tapalembo. Pero era. Sí. Esos flacos. Como era flacuerones. Para nosotros no. No lo alcanzaba. Corrían poco. Este. Y se conectaba con un. Eso se conectaba. Abriendo dos o tres siempre. Con un carrejón al medio de la quinto carito. Ah. Y siempre había dos o tres gurises al pedo. Mirando. Y le di una bolsa nylon a cada uno. Cuando le daba de 400 años en la bolsa nylon. Le guardé a uno. Le guardé a uno. Le guardé a 50 kilos. Que le hicieran. Que le hicieran. Pasaba de mano a San Pingo Viejo. Tienes que. Cerrar los ojos y tirarles viste. No. 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 Pero mirá que acá. Acá la razón es. Que chila. Aquí viste. Que venía. Llego. Vaca. De la manga. No se podía ir. Pero. Y Baguá le venían la gente viste. Recién empezó a comprar los cerdos de Baguá. Seguro pareciera de los Pingo Viejos. Que había Corpo Viejo. Julanes. Hasta que no lo había Corpo Viejo. No. Igual hay que sellarlos. Montarlos. De gusto no. De boca era todo. Igual que el jinete. Parecía era la cocina. Ahí el galpón grande era la cocina. Después las grandes que había subido no sé a dónde. Bueno. Quieren montar mañana. O ahora igual. Siempre había cerquita nomás. No. No. Quieren montar en Baguá. Ya sabemos. Y bueno. Uno montado. Y otros iba igual de noche. Sabía que no. No era. De hablar de gusto. Ahí en el galpón no se podía hablar. Y en el campo. No. Mira que es lindo. Que era. El hijo de Pablo. 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 No. De Pablo. 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 Yo lo grababa. Doctora. T tetapero emails. Y bajo Fan Orbán. Y hace Doran. hermano, hay caballos relajados, no, dice, pero no, no, echamos los vaguales, hermano, que disparar a aquellos vaguales, hermano, a la vuelta de cada día, uno que le abría la puerta y yo que no, no le abran, se van a dar a Montevideo, los caballos, hermano, pasan todos por arriba, vos tenés 200 caballos disparando, y asustados, y vos tenés como la segunda, tercera vuelta que venían disparando, y chiste, y uno con ponche, y grite, y los caballos más enloquecidos, este, venía la atera, la vieja pampa que teníamos nosotros en Madrina, venía casi afuera, yo andaba en el pata blanco, en la de Juanita, y luego cuando la vi, yo andaba con el cabreto por abajo del recabo, así, que había largado, y venía afuera, y vos, vos, que la saqué, la fui, la prendí, porque en cinco tenía, la atropellé, la agarré entre los otros, la prendí, y la saqué, así como la dejé al palo, al medio del ruedo, y me empezaron a seguir todos los vaguales, que cosa, por si encerro, el caballo te la aprieta, y empezaron a salir, y a salir, y a salir, y saqué 19 caballos, y los tenía en la vuelta yo, que los otros disparaban, no van a salir tanto, con la yegua mía, con la madrina, y cuando los contaban que largaron, me faltó uno, se me fue uno, y era el bastillo, te acuerdas, y ahí andaba, y decía que yo tenía que, yo era brujo, y así, pasaba, no sé los meses que pasábamos, te acuerdas, haciendo, el bastillo, yo lo que más me acuerdo, el bastillo, es buena que me quedaba, hermano, ajá, lo subía a eso, porque, el corcobé, el pibes, como sabes que estaba, medio había subido, ajá, y el caballo corcobiaba, y quedó sentado, donde lo posaba en la frente, en el suelo, cuando, y se paraba corcobiando conmigo, y no pechaba, hermano, de ningún lado, ¿no pechó nada? No, 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 no pechó nunca, pero yo, primero le gritaba yo que se parara, y el caballo, ¿qué? después ya vi que no se paraba más, hermano, se va a cagar garrote, y darle garrote, y nada, corcobeta que se quiso el caballo, y ahí el corcobiaba conmigo, pero era buenazo, fue un caballo muy bueno, Ramones, sí, sí, fue un viejo, viejo le digo yo, no, sería un viejo, ni me acuerdo de qué hombre es, y los vio a esto, y los vine a saludar, y se le quedó, fue a saludar a este, y me dijo, y salió corcobiando, salieron los tres caballos, pero los tres, uno para cada lado, y dice, la mierda, con estas tranches ahí, no se puede ni saludar el personal acá, los tres corcobiando, los tres corcobiando, y fue fuerte además, que no, sí, vamos a salir para el campo, para el campo, que es el de allí, que hemos ido al campo del otro lado del campo, como es el que tenías vos allí, la cinta, bueno, Ramón, venimos, ahora sí, en el retorno allá, estuvimos visitando al amigo John Manny, recordando, sin duda, que una época muy especial de tu vida. Sí, justamente, justamente, lo mejor de lo que me pasó en el deporte, capaz que me pasó acá, en esta casa, en este establecimiento. Lleno de recuerdos. Lleno de recuerdos, gracias a Dios, lleno de recuerdos, y bien, porque hicimos todo de tradicional, aprendimos muchas cosas, aprendí yo, y otro, al costado mío, y al costado de él, porque, él, hasta el apellido gringo tiene, pero es ese que, como hacía un pierre, un gringo gaucho. Está bueno, está bueno. Ramón, bueno, quedamos en la historia tuya, ganaste el 76, ganaste el 77, ganaste el 78, que te quedaste con todos los premios, y pasamos al 79. Sí, también, aquel premio en pelo, 79, y el 80, cuando me retiré, que ya fui a retirarme, y que cuando firmé el último, este, reglamento que les dije, le digo, no monto más, y era cuando tenía, había estado, venía con el auge de, de sacar primero, hacía cuatro años que venía sacando ya, y bueno, y le dijo que no subía más, y no montaba más, no, y que hay Ramoncito Fernández para el rato, y bueno, y yo que, digo, tata, yo sé, sí, pues yo no voy a montar más, no quiero montar más. Y bueno, y lo monté, nomás firmé, y le dije, y bueno. O sea, que en el Prado del 80 ya no subiste. Sí, subí, sí. Subiste. Pues firmé el 80. Fue el último año. Sí, ya le dije, el 81 ya no pisaba más, como gente. Bueno, y subí el último año, en el 80, y saqué el primero en basto. Para retirarme, saqué, saqué cinco primeros premios, cuatro años yo, porque saqué 76 en pelo, 77 en recado, 78, saqué los dos primeros en la rueda, en pelo, en basto, saqué primero en los cinco mejores hombres con 10 vaguales, mil pesos, un premio a mil pesos que hizo Rómulo López en la rueda especial. Gané y gané con mi atropilla. Todo lo que era premio, lo recaté ese año yo ahí. Y bueno, y 79, saqué en pelo, también otro premio en pelo. Y el 80, cuando ya me retiré, saqué el primero en basto. El basto, el basto va a retirarte. Seguro, saqué cinco primeros premios en cuatro años. Que nunca después sacó, porque medio histórico, estaba tercero, yo no sacaba el premio en el Prado. He sacado Gustavo de Yambí, he sacado Tejuan Gregorio Pérez, y había sacado Alberto Neves. Estaba Gregorio Pérez con 15 premios, y Alberto Neves estaba con 8, y yo quedaba con 5 terceros de los hombres que han sacado premios en el Prado. Después de dos años, no sé, me acuerdo si fue por 90, por ahí, que también sacó, pero sacó 5 primeros corridos, pero en 5 años. Yo saqué 5 en 4, porque montaban las dos ruedas. Que el otro que sacó fue el Coronel Yarrasquen. Yo creo que sacó los 5 primeros premios, y se retiró también del Prado. Perfecto. Y vos te retiraste del Prado en el 80, y te tocó subir después la ranita, que en definitiva termina siendo el último reservado que alguna vez subiste. El último, no, el último hogar que subí en mi vida. Exacto. El último hogar de doma, en la fiesta criolla. Después seguí domando hasta que la llevo, te pude. Pero la última reservada fue ella. Fue ella, que la había montado el 29 de diciembre, el 79 de noche yo. Ajá. ¿En dónde la montaste? En Urdena Reyn también, ahí en la calle Nacional. ¿Donde se hace la fiesta del caballo? Sí, seguro. Entonces, bueno, yo la subí la genetía de noche, y había llovido justo, cayó un golpe a un monte, pero yo nunca supe que la gente había quedado y se desconforme porque la llevo no había colocado por la luz. Ajá. Pero yo no la había pedido, como yo le decía cuando me iban de vuelta a buscarme, yo no le pedí, yo nunca la pedí. Yo nunca fui montado de reserva, montadores de reserva, monté como 4 o 5, pero no fui de montar, no, no. Ajá. Entonces, este, en el 80 cuando me retiro, en abril, ponele de la gente del Prado, que fue los primeros días de abril que terminó, este, que había salido campeón también, le decía, oh, este, vinieron de vuelta ellos. Yo no sabía que la montara la yegua. Y yo no quería montarla más. Ajá. Porque yo no, 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 yo no quería montarla más. Y yo digo, no. Y yo le decía a ellos que ellos querían hacerme voltear con la yegua para que quede en vista la yegua igual. Entonces no quería. Entonces él me dijo, no, que la que estaba desconforme la gente, pues ya había perdido mucha plata, se juega mucha plata ya. Ajá. Viste, juegan al caballo y otro al hombre, y a mí, porque se me conocían de nombre, pero no porque me venía. Y la gente que dice que la yegua de noche no había corcoviado lo que corcoviaba de día. Ajá. Yo no sabía si era cierto, ¿no? Yo que sabía, como yo le decía a papi, porque no, papi, de vuelta a las casas, a mi casa. ¿Papi era el tropillero? El tropillero, el dueño de la yegua. Ajá. Entonces yo no le había pedido, porque ellos me vinieron a ver las dos veces y vinieron allí a buscarme. Ajá. Las dos veces. Entonces yo no quería, digo, no, no, pues yo no sabía, digo, yo no se las pedí de noche, ustedes vinieron a ofertarme el ala, yo le digo, yo la fui a montar, pero de que era de noche, y fui de noche a montar. Sí, pero que la gente, pues yo no tengo nada que ver con la gente, no mandé a jugar a nadie, porque yo no quería ir más, yo. Ajá. Entonces tantos anduvieron ahí, que me consiguieron, bueno, lo único que le iba a cambiar de pago, le digo yo, no, y si no los cobro, no los pida más, don Ramón dice que lo trae toda la plata, cuando la plata, esto que estaría como ahora, así, de valor. Este, que cinco mil pesos, que era un premio que había sacado yo, el primer premio eran cinco mil pesos en esos años, de Prado. Ajá. Y yo lo que era para un tanza, yo iba a esos cinco mil pesos. Entonces la primera vez fui, les cobré y la gente me pagaba los cinco mil pesos, que me dio un 30 mil argentino. Ajá. De cinco mil urbata en 30 mil argentino. Y después lo cambié en el Banco República, cuando viene el lunes yo. Y entonces le digo, ¿cuándo fue? ¿Está todo bien? Le digo, no, pero yo le había cambiado. Le dije, no, no les pida más plata, don Ramón dice que se lo trae toda la plata, que vale mucha plata, usted vale mucho, y para nosotros. Le digo, no, no, yo no les cobro más. Le digo, le voy a cobrar este, porque yo no sabía, y después entre el burro y la espada, que eran muy compañeros, yo había montado caballi, y cobraban la mitad para ir, la mitad, otra mitad, así la girenteaba. Entonces venía siempre con plata, yo no sabía de eso. Perfecto. Yo, si me hizo volteado y la llego, no me pagan nada, entonces le dije, entonces le digo, usted me da 25 mil pesos al llegar, y los otros 25, sí, si la girenteo. Ajá. 250 pesos, 2,500, no era 25, 2,500. 2,500 y 2,500. Seguro. Entonces, bueno, dice, pero tenemos que hablar con la comisión de vuelta, dice, porque ya hay otro distinto. Ah, bueno, si no, no se haga problema, yo no quería ir justamente. No se haga problema, digo, mire, que si no se puede, no se puede, yo no tengo. No, pero nosotros queremos, usted vaya, don Ramón, nosotros vamos a hablar. La cuestión que fueron, y a la semana volvieron de vuelta, que sí, que me daban la plata, sí, que fuera, que ellos creían que yo la montara, yo, y fui la monté, y la jenete de Hueta. ¿Esa vez fue un 25 de mayo? Seguro, fue la última vez que la monté. ¿Fiesta, fiesta de Patria Argentina? Seguro, fiesta de Patria Argentina, ahí en la cancha nacional, no, en la reina. En la cancha nacional de Urtina Reina. Seguro. Ahí fue específicamente el lugar. El lugar, pero la gente siempre nos pregunta, ¿dónde fue? Ahí, así que, en el nacional de Urtina Reina, ahí subiste la ranita. Ahí subí. Y ahí te despediste, porque fue la última vez que subiste un reservado. La última vez que subí un bagual, en la jenete de Agua, nunca más subí. Nunca más. Bueno, y ahora menos. Pero no subí más, nunca. Yo decía, porque si dejé del Prado que me había servido, no, como este, no sé si, este, monetariamente, sino me sirvió como stories, para hacerme, para poder caminar en la vida de, para mí fue la historia mía del Prado fue esa, que yo del Prado fue cuando yo salí, porque es clarito, es que vos pisás el Prado y ganás en el Prado, y él resurge tu nombre, porque si habrá hombres, yo siempre digo, conozco y vi, si habrá hombres de a caballo, que nunca llegaron al Prado, y bueno, son para los conocidos, para el pueblo, para el lugar que son, pero para afuero, para la gente que no te conoce, no, porque lo tuyo, o sea, lo que sos, sales del Prado, y dices, ok, es clarito, vos ganás en el Prado, este, y estás, yo que sé, si vos aprovechás las cosas, vos caminas bien, bueno, y al año siguiente, si vas y perdés, bueno, está, pero ese año vos tenés que, si vos te caés como jinete, siempre sirve más, lo personal que es la jineteada, porque vos siempre tenés que hacer eso, creo yo. Perfecto, Ramón, y vos decías la, de la historia tuya y demás, bueno, y de la historia de la ranita, sin duda que, el histórico tema de don Augusto Romero, también tuvo mucho que ver en hacerle la gran fama, ¿no? Seguro, y bueno, y otra cosa que, que, que también, yo, sin conocerlo a don Augusto, al final, por el Augusto Romero, fue el que me, me puso en la historia de la gente, a mí, porque, vos ponenle, ¿cuántos años hace que yo jinete? Se llegó hace, 43 años, y a mí hay gente que, hasta los muchachos jóvenes, la reconocen a la milonga y la ranita, y me quieren reconocer por eso, porque hay gente que no me conoce personalmente, y si usted fue el que montó la ranita, tal lado, ese verso, como él dice, me dejó histórico a mí, fue el que llegó a la historia mía, fue eso, un gran poeta como nos gusta, Seguro, justamente, justamente, porque a mí, la historia mía, viva hoy en día, es por ese verso, si no hubiese surgido esa monta, ese hombre que me vio ese día, hace esa monta, no, capaz que me conocería, para los que me conocieron, me vieron, pero a mí hay gente, yo llego a un festival, joven, personas jóvenes, que me ven y dicen, y usted fue, o ese hombre que está ahí, es jolano, y me ponen esa monta sola, no me ponen los campeonatos de Prada, tampoco, no, no me ponen esa monta, así que por eso te di vuelo, como que dice, si el Prado fue una escuela, para mí, una cosa de como, esa gente, te ha salido, y fue como para cerrarme el ciclo, de jinete, perfecto, perfecto, y ahí dijiste, bueno, está, acá se acabó, se cortó la historia del jinete, bueno, perfecto, gracias a Dios, y a partir de ahí, seguiste transitando, porque andás en la vuelta, permanentemente de la jineteada, tuviste como apadrinadora, tuviste como jurado, y hoy por hoy, como público activo, como público activo, y pudiendo ir, si os quiere, mientras pueda, voy a andar, porque fue lo que, ya digo, me conoce la gente, me conoce, y me ve, y yo me siento muy feliz, me siento bien, yo salgo de mi casa, y salgo, ¿cómo te digo?, feliz, contento, porque yo sé que, gracias a Dios, la gente me recibe bien, yo me siento feliz, me siento contento, no, porque yo que sé, y es por esa historia mía, no, es porque, siempre digo, me siento, re feliz por eso, Ramón, bueno, nosotros ya llegando prácticamente, al final de este programa especial, que queríamos hacer, hemos hecho algunos programas con vos, pero queríamos hacer uno especial, solo para vos, la verdad que para mí, una gran satisfacción, de poder estar con vos, de poder dialogar con vos, hablamos mucho, andamos siempre en la vuelta, hemos viajado juntos, me conocé de que era, como dijiste ahí, recién en la estancia, de que era un gurisito chico, este, para mí, un inmenso placer, y un gran honor, tener la chance, de hacer esta entrevista, que mucha gente me pedía que hiciera. No, yo te agradezco a vos, muchísimas gracias, Oscar, te agradezco de corazón, y estamos a las órdenes, mientras pueda, que quiera, saber algo, saber, no preguntarme algo, estoy a las órdenes, a lo que vos me precises, estoy a las órdenes, te agradezco de corazón, todo lo que haces. Volviendo al barrio acá, a este barrio, donde hoy estás instalado, límite entre el grito de Asensio, y el barrio de Artiga, bueno, sin duda que, un barrio al cual, siempre perteneces, y en el cual estás muy cómodo, ¿no? Sí, sí, siempre, gracias a Dios, me siento bien, este, bueno, en el barrio justamente, que me vio, gente mayor, me vieron de muy niño, acá, y otros que son más jóvenes, que me venden, ya medio veterano, pero siempre, entre el barrio, y, perfecto. así, cuántas veces, sus espuelas, en distintos festivales, arrancaron el aplauso, del gauchaje emocional, y cantaron sus rodajas, al rodar por el pescuezo, desporrando la clínica, de un bravo reservado, hoy andando por su patria, no es difícil encontrarse, con paisanos de sus tiempos, que al oírlos conversar, les comente, haberle visto, cuando anduvo en su apogeo, fabulosa, jinesteada, nada fácil, de igualar, en la monta con el tiento, no de gusto, fue nombrado, aplaudido y respetado, como algo sensacional, y quedó para la historia, entre los grandes del Prado, cuatro años consagrado, campeón internacional, es por eso, que el gauchaje, de su patria, lo venera, porque saben admirarlo, y comprenden su valor, porque además de ser buen gaucho, y un jinete extraordinario, supo ser en las estancias, un prolijo domador, y su nombre perpetúa, archivado en letras de oro, como el ídolo más grande, que acudió al suelo oriental, y Andesté Ramón Fernández, entre potros y jinetes, será un símbolo de gloria, en el arte nacional, y perdura en el recuerdo, y en el alma del gauchaje, que recuerda su campaña, con hazañas a granel, cual si fuera su silueta, sobre el lomo del salvaje, un gigante, con espuelas, que ha nacido sobre él. Era la yegua ranita, animal de muchas mentas, y que llevaba en su cuenta, por muchas montas invita, preferida, favorita, de su dueño, un campechano, que al bajar, tantos paisanos, en las fiestas lugareñas, convertías en la dueña, de los campos entrerrianos, pero había un oriental, llamado Ramón Fernández, que nació para ser grande, más bien dicho, un inmortal, el que en su patria natal, como caso positivo, lo registran los archivos, como algo sensacional, campeón internacional, cuatro años consecutivos, y a la seuma de peso, con un tiento del pesco, he sorprendido, una sola mano, y llegaron de ambos suelos, argentinos y orientales, para ver a esos rivales, en aquella lucha, en la lucha en pelo, y encontrándose en un duelo, que no era de darse tregua, gauchos que de muchas leguas, por presenciarlo, llegaban, tanto al hombre le apostaban, como al lomo de la yegua, tal vez la contaba en robo, la yegua ni bien salió, ya que sin clinas quedó, en los primeros corcobos, mientras un gaucho con su trobo, un afloreo hacía, el hombre con valentía, después de darle un azote, del tientito del cogote, tan solo se sostenía, era increíble ver, del hombre la valentía, y ella el empeño que hacía, para poderlo desprender, su intención era vencer, según su costumbre vieja, y en lucha cruenta y pareja, cuando el hombre se inclinaba, a ocasiones le tocaba, con el pecho las orejas, en la luz de aquella paisanada, que ardiente lo vacionaba, al ver que el hombre la andaba, prendido a una sola mano, tal vez nos faltó un paisano, que en silencio lagrimeaba. Bueno, ahora sí, con Tiempo de Ípica, cerrando este programa especial, íntegramente dedicado a nuestro querido amigo Ramón Fernández, ídolo de nuestra infancia, estamos acá ahora cerrándolo en su domicilio, y bueno, lo mismo que te decía recién en el auto, Ramón, redoblo el agradecimiento, y bueno, por muchos años más. Bueno, muchísimas gracias, igualmente para vos acá, te aprecio mucho, tenés muy niño, para mí, soy la misma persona, que cuando te conocí como niño, estoy a las órdenes para lo que me precise, encantado en la vida, y muchísimas gracias por lo que se come. Ramón Fernández, su historia de vida, el mítico jinete, aquí está nuestro programa para ustedes. Esperanza, esperanza, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de ímpica será, esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de ímpica será, tiempo de ímpica será.